y que en este caso pandemia también definido por la Organización Mundial de la Salud es aquella enfermedad que se brota y que además de eso ocurre simultáneamente en diferentes continentes y que puede cruzar esas épocas o temporadas del año que podríamos decir así. Siguiente, por favor. Ahora, devolvámonos un poquito en el tiempo. Siguiente. Para ver qué epidemias y pandemias han afectado a la humanidad a lo largo de la historia. Esta es una gráfica de Visual Capitalist donde habla, digamos, de la mortalidad y los casos reportados en hitos históricos de diferentes enfermedades donde podemos ver, por ejemplo, la plaga bubónica, la viruela, la influenza española, la plaga justiniana. Siguiente, por favor. Vamos a ver VIH y pues el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la tercera plaga, la antonina, etc. Y caemos sobre, en esta época 2020 y 2019, empezando en 2019, el COVID-19, que en ese momento, día 25 de marzo, habían 19.800 casos reportados de fatalidades, pero que al día de hoy, les confirmo, de que hace aproximadamente 25 minutos, hay 27.251 muertos por la enfermedad, 594.350 que se han infectado y 132.622 que se han recuperado a la enfermedad. Y les quiero dejar, siguiente, por favor. Les quiero dejar, los quiero dejar ubicados en este 2020, viendo las diferentes epidemias y específicamente, pues, la única pandemia que es del siglo XXI hasta el momento, pues, la segunda es el coronavirus, el COVID-19, pero la primera, la influenza H1N1. Bueno, los quiero dejar, siguiente, en este punto importante de la historia, en 2020, donde estamos enfrentándonos al COVID-19. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Juan Manuel Cardona, que les va a explicar, básicamente, cómo hemos llegado a este momento y cómo ha sido la epidemiología de esta enfermedad. Bueno, primero que todo, seguiremos con la epidemiología. Muchas gracias a todos por asistir. Es un orgullo para todos ver cómo este grupo de interés va creciendo exponencialmente. Entonces, vamos a empezar con la historia de la enfermedad. Hubei es una de las 22 provincias de la República Popular de China, cuya capital y ciudad es Wuhan. Wuhan, ubicada en la parte surcentral de China, tiene más de 12 millones de habitantes. Esta lo hace clasificar como la novena ciudad más poblada de China, cifra que es muy importante al mirar la cantidad de población que se pudo infectar en ese momento. Teniendo claro esto, en dónde se inició el brote, específicamente en Wuhan, este gráfico es de los más importantes para entender el comportamiento y las medidas que tomaron los países y lo más importante, pues, en China. Entonces, vamos a iniciar. Evidenciamos que la enfermedad inició a finales de diciembre del 2019, exactamente el 26 de diciembre. Este día ocurrió cuatro casos inusuales de neumonía, tres de ellos en la misma familia. Entre el lapso del 26 de diciembre y el 29 de diciembre, se encontraron otros tres casos más, con un total de siete. ¿Qué pasó ahí? Se preguntarán todos. Claro, la capital central de Huawei notifica a la Comisión Nacional de Salud de China y activa la búsqueda de casos en la capital y la identificación de todas las enfermedades. Descartaron una a una, incluida la gripe, la gripe aviar, el adenovirus, el SARS, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente o el MERS del 2003. Pasan exactamente siete días, es decir, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta enero del 7, donde identifican la enfermedad causal como COVID-19. Además de esto, pues, se añadió vínculo epidemiológico, un mercado de mariscos. Todos los pacientes estuvieron vinculados a un mercado de mariscos. Inician los estudios para secuenciar el diagnóstico del virus y solo hasta el 12 de enero obtienen los primeros test kits para el diagnóstico por medio de PCR. Quiero que identifiquen todos muy bien el lapso de tiempo que demoró la capital en notificar la enfermedad, ya que se notificó el 20 de enero cómo, pues, empezaron a notificar los casos. Es decir, que pasaban exactamente 13 días desde la identificación del COVID. Ahora bien, esta parte de la gráfica podemos evidenciar dos colores en las barras, unas grises y otras amarillas. Las amarillas son el número oficial diario de casos reportados que el Estado comenzó a reportar desde el 20 de enero. Las barras grises muestran los verdaderos casos diarios, pero la pregunta acá es que todos nos debemos hacer, ¿cómo supieron estos datos? Pues, claro, iniciaron con un estudio epidemiológico de campo preguntando la sintomatología desde el inicio de los casos. Es importante resaltar y observar que, crucialmente, no se conocían esos casos verdaderos en este momento. Solo podemos evidenciarlo en este momento actualmente si damos un paso atrás, es decir, que hicieron un estudio retrospectivo. Los casos informados de las barras amarillas, como ustedes pueden evidenciar en la gráfica, subestiman de una forma impresionante el número total de casos verdaderos. Esto debido a qué? Al periodo de incubación del virus. Entonces, ¿qué quiero que concluyamos y que ustedes tengan claro? Que las barras amarillas muestran lo que el sistema sabía o lo que el sistema quería notificar, pero las grises eran lo que realmente estaba sucediendo. Por otro lado, podemos observar acá cuándo fue el día del lockdown, es decir, el cierre de la ciudad de Wuhan, que fue el 21 de enero. Tomaron esta decisión con menos de 400 casos notificados. Menos de 400 casos exactamente. Sin embargo, no sabían que los casos realmente verdaderos eran más o menos 2.000 casos. ¿Qué pasó después? Al día siguiente cierran otras 15 ciudades más de China, pero solo hasta el 30 de enero notifican la enfermedad de COVID-19 como emergencia internacional. Es decir, que demoraron 23 días desde la identificación del COVID y 10 días desde la notificación de la enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se declaró el estado de emergencia internacional a tiempo? Pues creo que es una pregunta que está en la incertidumbre ahorita y estará en la incertidumbre por mucho tiempo. Ahora, esta gráfica evidenciamos que los casos de coronavirus en China se contuvo por un periodo de un mes, es decir, que fue un modo de transmisión a pequeña escala. Sin embargo, luego desde este tiempo de contención en China, la enfermedad entra en un proceso de transmisión de difusión masiva, hasta entrar a un periodo de pandemia, a finales de febrero e inicios de marzo. Si miramos y observamos muy bien la gráfica, estos casos comenzaron a salir de China fue un mes después del 30 de enero, es decir, del llamado de emergencia sanitaria internacional. Ahora, ¿qué pasó entonces con los principales países afectados al inicio por la pandemia? ¿Realmente tomaron las medidas necesarias de prevención frente al virus? Al parecer, la respuesta es no. ¿Cuáles fueron estos países infectados y responsables del inicio de la pandemia? Principalmente fue Corea del Sur, Italia e Irán. Ahora bien, en este mapa, quiero hacer una analogía importante. ¿Por qué Corea del Sur tuvo un aumento exponencial de la curva y otros países como Taiwán, Filipinas, Vietnam, Japón y Hong Kong no tuvieron esta misma curva exponencial? La respuesta es muy clara. Todos estos países fueron afectados por el SARS del 2003 o la enfermedad del Medio Oriente y todos estos países aprendieron de él. Mantuvieron el respeto al virus, entendieron lo letal que puede ser y lo viral que puede ser, por lo que supieron tomarlo muy en serio. Entonces, en esta gráfica podemos evidenciar que estas curvas de estos países que les comenté no se asemejan en nada en contraste a las curvas de Corea del Sur e Italia. Actualmente, en la búsqueda de la literatura, cuando ustedes y todo el personal médico y el personal en formación buscamos muchos artículos y reportes de casos, pues hay infinidad de reportes. Sin embargo, encontramos un artículo muy, muy, muy importante que lo publicó el Chinese Journal of Epidemiology con los casos reportados hasta el 11 de febrero. Se estudiaron 72.000 casos, del cual confirmaron 44.672, es decir, el 61.8% de la muestra. Sospechosos quedaron 16.186 y asintomáticos únicamente 889. Uno de los datos más curiosos y chéveres y bonitos y relevantes de esta gráfica es los datos que se diagnosticaron a través de un diagnóstico clínico. ¿Qué podemos concluir con este número? Que solo el 15% lo hicieron clínicamente, pero el otro 85% lo diagnosticaron por medio de pruebas, por medio de búsqueda sistemática de casos, cosa que es muy importante si lo comparamos con nuestro país, que actualmente estamos diagnosticando la enfermedad únicamente con pacientes que asisten a urgencias. Es importantísimo, ya que más del 50% de los casos se contagian en los periodos preasintomáticos. Clasificaron la población por edad y sexo. Empecemos por la edad. Podemos ver que el promedio de edades, en el 94% de los casos confirmados, estaba entre 20 y 79 años, con una edad promedio de 47 años. Además de ese total de casos, un 44% pertenecía únicamente a la población mayor de 60 años, es decir, que con mayor prevalencia afecta a la población de adulto mayor. Respecto al sexo, la relación de hombre y mujer es de 1 a 1.06, es decir, que no es estadísticamente significativo, por lo que el virus, y podemos inferir y estar seguros, que ataca tanto a hombres como a mujeres de la misma manera. Ahora bien, se valora la relación de la severidad con relación a la letalidad del virus. De todos estos casos confirmados, es decir, de 44.000 casos, más de 44.000 casos, existieron 1.023 muertes, con una tasa de letalidad del 2.3%, aparentemente baja. El 80% de los casos eran leves, como pueden ver en la parte de la izquierda, lo dividimos en leve, moderado, severo y crítico, los casos. El 80% eran leves, el 14% eran severos, y el 5% eran críticos. Sin embargo, los números de helados son mucho más interesantes, ya que del 10 al 15%, que son los casos moderados, pasan a ser severos, y del 15 al 20% de los severos, pasan a ser críticos. Además de esto, es importante evidenciar abajo, en la gráfica, que de estos pacientes críticos, el 50% van a morir. Además de esto, también se reportó que en los adultos mayores a 80 años, la letalidad aumenta de 2.3% a casi el 15%. ¿Qué es lo llamativo del porcentaje de pacientes críticos? Que nos permite hacer estimaciones de costos, para garantizar una capacidad instalada, que permita manejar pacientes en la UCI, con la necesidad de ventilación mecánica invasiva, porque casi todos estos pacientes críticos, se hospitalizan en la UCI. Y esto es todo lo que todos los países deben hacer, cuando la pandemia ingresa, estar preparados. Entonces, podemos concluir con esta gráfica, que la letalidad depende de la severidad de la presentación del caso, ya sea leve, moderado o severa, de la edad, y obviamente, igualmente, repercute en la recuperación médica. La tasa de letalidad para pacientes, también se estudió, los pacientes con comorbilidades, y pacientes sin comorbilidades. La tasa de letalidad de pacientes sin comorbilidades, es menor al 1%, 0.9% exactamente. La tasa de letalidad, es mucho más alta para pacientes con comorbilidades, aumenta hasta un 10%. Acá en esta gráfica, podemos evidenciar, que enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedad cardiovascular, y enfermedad pulmonar previa, digamos que, aumenta el riesgo de morir. Este artículo mostraba algo muy importante, como nosotros, como personal médico. Es decir, de cuántos pacientes, de estos 72.000 pacientes que consultaron, que buscaron, cuántos médicos, se lograban infectar. Como pueden ver en la diapositiva, de las 422 instituciones médicas, que brindaron diagnóstico y tratamiento para pacientes, un total de 3.000 miembros del personal médico, se infectaron. Aparentemente, uno escucha esa frifra y dice, uff, es un montón. Sin embargo, si vemos ese 3.019, en los 422 instituciones que atendieron los pacientes, obviamente, hay que tener en cuenta que nos da esa estimación global, claramente, pero, por cada hospital, solamente se infectaron 7 médicos, y de toda la población de estos 3.000, solo murieron 5. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué podemos inferir? Que el Estado de China, sí garantizó suministros, para obtener elementos de protección individual, con los más altos estándares de calidad. Además de esto, pues, añadiendo que la población médica de China, es una población relativamente joven. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Que la mayoría de las muertes son en pacientes mayores de 60 años, que padecen de enfermedades subyacentes. Además, este fue un estudio importantísimo, ya que proporcionó a la comunidad internacional, nueva información importante, sobre la situación epidémica en China. Todos los países que han ingresado a la pandemia, han cogido estos sustentos como base epidemiológica, para enfrentar esta pandemia. Aunque el virus es poco letal, si se acuerdan del porcentaje, tiene un grado, un alto grado y alto riesgo de contagio. Ya más adelante, mi compañera Oriana, hablará del índice R0, o índice de reproducción básica, del cual nos dará la importancia de la infectabilidad. Además de esto, es importante que tengamos claro que la evidencia epidemiológica que aporta los elementos de juicio nos permiten a nosotros, como médicos, considerar que la información del inicio del brote epidémico, porque todo inicia como un brote epidémico, en Wuhan, no fue informado oportunamente a la comunidad internacional. Y además de esto, podemos evidenciar que el comportamiento epidemiológico de Italia y Corea del Sur son dos ejemplos muy claros que tenemos que tener en cuenta en la actualidad, porque no se tomaron las medidas de mitigación del virus necesaria de manera oportuna. Continúas, Oriana. Bueno, primero quería darle gracias a todos por permitirme hablar en este espacio. Vamos a hablar un poquito más de epidemiología, pero para poder hablar de epidemiología hay que entender conceptos básicos que nos permitan interpretar de manera adecuada la evidencia que hay, pues, en este caso sobre COVID y en general sobre las enfermedades infecciosas. El primer término que debemos definir es la tasa de ataque. Algunas personas se confunden un poco, pero realmente es solo una incidencia. Desde siempre nos han enseñado que la incidencia se calcula como el número de casos sobre la totalidad de la población en un tiempo determinado. La tasa de ataque funciona igual, solo que en este caso es el número de infectados sobre la población que está en riesgo de infectarse por un número de tiempo, un valor de tiempo muy específico que es la duración del brote. Así se calcula la tasa de ataque. Como depende de la densidad de la población y el número de personas enfermas es muy variable y, por lo tanto, diferente en cada país. Para contextualizarnos un poquito, en Colombia está calculado como aproximadamente del 5%. Entonces, de esta manera podemos decir que la tasa de ataque aproximada en Colombia es del 5%. Otra definición muy importante, siguiente porfis, otra definición bien importante que estoy segura todos han escuchado porque creo que es, digamos que el área de conocimiento de COVID del que las personas más saben es el número de reproducción básico. El número de reproducción básico lo han definido de diferentes autores de diferentes maneras, pero la conclusión siempre es la misma y es que es el número de casos esperados a partir de un caso infectado en una población completamente susceptible. En otras palabras, en promedio, si yo me infecto, ¿a cuántas personas voy a infectar? Para COVID, bueno, luego veremos que hay determinantes variables para establecer el R sub cero y por lo tanto es diferente en cada país pero se ha establecido desde el 2% hasta el 3.3% en la región de Wuhan. Se debe interpretar de forma general similar a como se interpretan los RRs o los ORs para determinar la probabilidad de expansión de un brote. Entonces, si es mayor a 1 vamos a entender que tiene una mayor probabilidad de que el brote se expanda y si es menor a 1 la probabilidad de que la gente infeccioso genere un brote que se expanda posteriormente es muy, muy baja. Como ya les había dicho, en promedio el cálculo del R sub cero para COVID es de 3 por lo tanto refleja lo que ha pasado desde hace cuatro meses en el mundo. También nos permite definir el tamaño potencial o el impacto que va a tener una infección sobre la población y permite definir la proporción de la población que debe vacunarse para eliminar la infección. Esto sin decir que el R sub cero se vea afectado por la vacunación porque como les dije inicialmente es en una población que se comprende o sea su premisa es que sube una población completamente susceptible es decir sin ningún inmunizado. Para medir el efecto de la vacunación se utilizan otras variables como el R sub E del que no vamos a hablar porque no da lugar ya que no hay vacuna para el coronavirus hasta ahora. Siguiente por favor. si ya no vamos a hablar de los modelos matemáticos a partir de los cuales se establece el R anterior el R sub cero tenemos que tener anterior por favor ya tenemos que tener claro que hay unos parámetros que siempre deben tenerse en cuenta la azulita la siguiente y son tres principalmente primero el tiempo durante el cual un sujeto puede ser contagioso el COVID se ha hablado de un periodo promedio de 15 días pero la aparición de o sea la duración de contagio en los pacientes puede ser entre 2 y 20 días segundo la probabilidad de contagio entre una persona infectada una persona susceptible y un vector y una persona susceptible de manera digamos más importante y que quiero resaltar el índice de contacto entre las personas entonces si el R sub cero depende de qué tanto contacto haya entre la gente y ese valor se ve afectado pues por muchas cosas como la densidad de la población si es un área rural o si es un área urbana si es un lugar sobrepoblado o no y claramente los parámetros dependientes de la gente infeccioso es decir características especiales que tenga cada patógeno que afecten la transmisibilidad del mismo entonces si ustedes ven el tiempo durante el cual el sujeto puede ser contagioso y la probabilidad de contagio de los entre entre paciente y personas susceptibles y volver a una persona susceptible son constantes la única el único parámetro que es muy variable es el índice de contacto por lo tanto desde ya quiero establecer la importancia de disminuir el contacto persona a persona ¿por qué? porque disminuye la transmisibilidad y por lo tanto el R sub cero del virus como ya les había mencionado el R sub cero es muy diferente dependiendo de cada lugar en Asia y Europa se utilizan valores entre 3 y 3.3 mientras que en América del Norte en Estados Unidos en Canadá se utilizan valores de 2.4 e incluso de 1.5 siguiente listo ya les hablé que podamos medir con el R sub cero qué significaba lo que no se puede establecer a partir del R sub cero y que muchas personas confunden es la mortalidad porque no se incluye ninguna de los parámetros para calcularlo la severidad de la enfermedad en el hospedero la velocidad de expansión hago un paréntesis ahí si bien directamente no habla de la velocidad de expansión si es posible suponer que si un virus tiene un R sub cero más alto es mucho más probable que la velocidad de expansión del virus aumente o de la gente patógeno y por último el tiempo entre el aislamiento del patógeno es decir del descubrimiento del coronavirus en diciembre y la aparición de brotes epidemias o pandemias para eso no nos sirve el R sub cero siguiente por favor en esta gráfica lo que vemos es que a mayor R sub cero lo que va a suceder es que hay picos más altos de enfermedad en menor tiempo en comparación con el R sub cero bajito siguiente acá para ponernos un poquito como en contexto y como hacer comparaciones entre los diferentes virus comparamos el R sub cero del COVID que está entre 2, 2.5 y 3 y el del H1N1 y el ébola que también han sido pues epidemias que han causado pánico en la población mundial y si se dan cuenta el R sub cero de los otros dos es mucho menor que el del COVID por eso es la importancia de disminuir ese R sub cero con la disminución del contacto persona a persona porque es que si bien el H1N1 y el ébola son más letales que el COVID el COVID es más transmisible más personas se van a infectar y si bien es cierto que la mortalidad tampoco es tan alta si la cantidad de personas que están infectadas es muy grande la cantidad de gente que se va a morir evidentemente va a aumentar por eso es tan importante las medidas de mitigación siguiente acá hay otra comparación de otros de otros virus que tienen unos R sub cero mucho más altos como el sarampión la viruela la rubiola la disperia la influenza incluso si se dan cuenta el SARS que es otro coronavirus tiene pues se han determinado valores de R sub cero entre 2 y 3 muy similar a los de a los de COVID siguiente lo mismo más comparaciones de cómo funciona el R sub cero siendo el punto del centro anaranjado de la persona infectada inicial y los puntos rojos alrededor las personas a las que en promedio una persona contagiaría entonces entonces si se dan cuenta los R sub cero del MERS el influenza el ébola son mucho menores son menores al del COVID y sin embargo estos virus son más letales siguiente por favor hola ya bueno acá hay otra comparación de los diferentes R sub cero de diferentes virus y esto es para que entren o sea como que hagan conciencia de que de que tan transmisible es el virus no es tan alto como la como el sarampión o la viruela y tampoco tan bajo como el ébola pero si es superior a 1 por lo que tenemos que tener en cuenta que la capacidad de propagación es muy alta mayor a 1 siguiente listo ahora creo que esta curva la han visto todos la curva epidémica como lo pueden ver tiene en el eje X un tiempo mide el tiempo desde la aparición del brote y en el eje Y el número de casos entonces lo que permite lo que permite determinar es el número acumulado de casos nuevos en el tiempo y también permite comparar cómo funciona ese número de casos en las diferentes poblaciones pero más importante que eso si en la línea punteada verde a lo que hace referencia es cómo cambia ese número de casos en el tiempo si se establecen estrategias de mitigación hablando definiendo estrategias de mitigación en el caso de COVID como distanciamiento social evitar lugares que sean muy digamos transitados lavarse las manos evitar el contacto con otras personas todas estas cosas y por qué es tan importante porque si ustedes ven en la historia natural de la enfermedad hay un pico muy alto de casos en muy poco tiempo que los sistemas de salud no son capaces de controlar y no son capaces de atender de una manera eficiente en cambio cuando se aplican las estrategias de mitigación especialmente la que ha mostrado más impacto es el distanciamiento social le da chance a los sistemas de salud para responder a las personas que están enfermas y por lo tanto mejorar la atención de las mismas y disminuir no solo la tasa de infectados sino la mortalidad de los mismos siguiente por favor acá están las propuestas de la OMS que todos debemos seguir primero lo que todos sabemos hay que lavarnos las manos ¿por qué? porque el virus se transmite por gotas y si bien las gotas nos llegan más lejos de 1.5 metros uno estornuda y se coge las manos o alguien estornuda y se cae en una mesa y uno tiene contacto con el virus sin darse cuenta y antes de lo que uno crea se ha contagiado creyendo que no no ha tenido no ha estado en contacto con alguien que está enfermo siguiente es importante que el lavado de manos sea muy constante las recomendaciones cada 2 a 3 horas según la OMS siguiente el distanciamiento social el distanciamiento social es casi que lo único que tenemos en este momento para combatir la propagación de la infección y la mortalidad del virus entonces esta es la la estrategia número 1 recomendada por la OMS para aplanar la curva epidémica siguiente también se hacen recomendaciones como no tocarse frecuentemente la cara si uno tiene síntomas gripales pues alejarse de todas las personas si uno va a estornudar que la superficie corporal que recibe el estornudo sea el hombro o sea el antebrazo y no las manos porque con las manos con las que uno más tiene contacto con superficies y con otras personas el uso de tapabocas quiero hacer una una referencia puntual solo debe hacerse uso de tapabocas cuando la persona tiene síntomas si la persona no tiene síntomas no hay efectividad en hacer uso de tapabocas al salir a la calle solo cuando se tengan síntomas si una persona sin síntomas usa tapabocas lo que más está por empezar nosotros no sabemos usar tapabocas y convertimos el tapabocas en un fomento y por el terminar estamos desgastando recursos que otras personas sí podrían utilizar siguiente entonces la gente dice como ay sí yo no salgo de mi casa pero pues no sé qué tanto efecto tiene resulta que el Imperial College de Londres ya publicó modelos matemáticos que demuestran el impacto de la mitigación de las estrategias de mitigación sobre las tasas de enfermedad y sobre la mortalidad en los pacientes salió hace el 26 ayer ¿cuánto? siguiente siguiente por favor hay que tener en cuenta que los datos utilizados fueron los datos de la OMS hasta ahora reportados en China y en países de alto ingreso el artículo siempre hace la salvedad de que no se hizo el modelo o sea que el modelo no refleja 100% lo que sucedería en países en vías de desarrollo pero sí dice que probablemente el impacto de las estrategias de mitigación sobre países en vías de desarrollo es mucho mayor porque los sistemas de salud no están tan preparados para recibir un alto volumen de pacientes por lo tanto las estrategias de mitigación son aún más importantes en los países en vías de desarrollo el Imperial College se propuso con los datos que les digo que tienen tres escenarios principales que son los que se han reflejado en las barras de color rojo morado y azul en el eje X pusieron el nombre de los países y de dónde salen los datos y en el eje Y establecen la incidencia sobre 100.000 sobre 100.000 limitantes entonces el primer caso es lo que sucedería si no se aplican estrategias de mitigación el segundo caso es lo que sucedería con los índices de incidencia ya les digo en qué escenarios si se establece una disminución del contacto persona a persona de un 40% y el tercer caso que se propusieron fue una disminución del contacto persona a persona en general de 40% pero haciendo énfasis en que los mayores de 70 años tuvieron una disminución de ese contacto persona a persona de un 60% a 70% si ustedes ve y las gráficas A, B y C reflejan la necesidad de hospitalización de los pacientes en la B vemos la necesidad de cuidado crítico o sea de admisión a unidad de cuidado intensivo y en la C la tasa de muerte si se dan cuenta la tasa de hospitalización disminuye hasta en un 20% con las medidas de mitigación el requerimiento de unidad de cuidar de admisión a unidad de cuidado intensivo en Estados Unidos disminuye hasta en un 40% y la tasa de muerte en estos países en algunas de las gráficas es hasta el 50% y 55% siguiente por favor siguiente por favor el Imperial College a partir de todos esos datos hizo estimaciones globales comparando tres escenarios el primero otra vez que no hagamos nada sin estrategias de mitigación el segundo la implementación de las estrategias de mitigación cuando la mortalidad por 100.000 habitantes por semana era de 0.2 y la instauración de esas estrategias de mitigación cuando es 1.6 es decir ¿qué pasa cuando no hago nada? ¿qué pasa cuando implemento las estrategias de mitigación de forma temprana? ¿y qué pasa cuando me espero a que el virus se propague? entonces cuando no hacemos nada el Imperial College calcula que la tasa de infectados en un año sería de 7 billones de personas y de muertes de 40 de hasta 40 millones de personas en el mundo si se aplican estrategias de supresión esa esa tasa baja tremendamente estamos comparando 7 billones con 469 millones y 40 millones de muertes con apenas bueno casi 2 millones de muertes y también vemos que si la intervención es tardía pues el número y la tasa de infecciones y de muertes aumenta también es decir ¿cuál es el mensaje? hay que actuar y hay que actuar rápido ¿listo? siguiente por favor entonces calculado con un error de sub 0 de 3 si no implementamos estrategias de mitigación 7 billones de personas aproximadamente se van a morir y de esos 7 billones de personas se van a infectar y de esos 7 billones de personas 40 millones se pueden morir si hacemos una reducción del contacto social si nos quedamos en la casa si nos lavamos las manos si evitamos encontrar excusas para salir de nuestra casa y tener contacto con otras personas podemos reducir la tasa de infecciones hasta en un 38% hasta en un 38% y la mortalidad podemos reducirla hasta en un 55% ese rango que está ahí la medida es 39% y eso se traduce la disminución de la mortalidad se traduce casi a la mitad es decir si hacemos caso a las recomendaciones de la OMS y a las estrategias que se están aplicando en Colombia podemos ser responsables de que 20 millones de personas se mueran o que 20 millones de personas dejen de morirse y mucha más gente deje de estar infectada siguiente por favor entonces está en nuestras manos literalmente reducir hasta 20 millones de muertes disminuir el contagio entre las personas o sea la infección de las demás personas hasta casi la mitad y además de eso aliviar la carga de trabajo de todas las personas que a diferencia de nosotros no tienen la oportunidad de elegir si quedarse en la casa o no de todas esas personas médicos residentes fisioterapeutas y enfermeros que les toca ir a enfrentar esta situación y hacer todo lo que está en sus manos para que las cosas no empeoren entonces el mensaje es creemos conciencia de lo que estamos haciendo y la repercusión que tienen nuestros actos sobre lo que pasa no solo en Colombia sino en el mundo quisiera que fuéramos conscientes de que si no adoptamos las medidas que se están proponiendo la muerte de esas 40 millones de personas también va a estar en nuestras manos y vamos a ser en parte responsables de lo que pase con la pandemia siguiente por favor bueno ahora estadísticas en Colombia hasta ayer había 491 casos confirmados 6 muertes 8.417 casos descartados ayer había 41 casos más en estudio de todos esos casos 279 son casos importados y 171 son casos relacionados si ustedes se dan cuenta casi la mitad o más de la mitad de los casos no se dieron por transmisión aquí sino que llegaron de otros países infectados y pues establecieron en Colombia siguiente acá hay una comparación entre cómo ha afectado el COVID a hombres y a mujeres digamos que afecta más a hombres pero es una tasa muy similar en la otra gráfica vemos el número de casos positivos el porcentaje de hospitalización el porcentaje de personas fallecidas y el porcentaje de personas que se han recuperado hasta ayer a las 9 de la noche siguiente por favor bueno este es un modelo que estima la carga de enfermedad hospitalaria por el COVID y nos habla bueno está basada sobre una tasa de ataque como ya les había mencionado del 5% en el mejor de los casos del 10% en casos leves en casos moderados en una curva moderada el 20% y en un pico medio de curva que es el que les mostré de líneas punteadas roja o sea cuando es severa es decir más o menos cuando no se hace nada lo que quiero que nos concentremos es en el total de hospitalizados a los 90 días y en la estimación del total de muertes en 90 días yo honestamente dudo que estemos en la columna del mejor caso porque hasta ahora las estrategias no han sido digamos acogidas de la mejor manera por la población digamos que los que hablan los que saben no uno dicen que probablemente pueda ser leve o moderada y si ese es el caso estaríamos hablando de que a 90 días de la llegada de COVID en Colombia habría 18.455 personas muertas que se pueden convertir fácilmente en 39.554 si nosotros seguimos sin ponernos la camiseta y sin hacer nada y es todas esas personas además de la tasa increíble de gente que va a requerir hospitalización un número muy importante va a requerir cuidado en UCI si en la gráfica donde dice cuidado en UCI en la columna de leve y moderado se habla de 6.700 a 17.255 camas entonces tienen que preguntarse ¿cuál es la capacidad de mi país para tratar a esa cantidad de gente en UCI? ¿cuántos respiradores hay en Colombia? no son suficientes si no hacemos nada no van a ser suficientes los recursos que hay en Colombia para manejar la enfermedad de una manera eficiente y eso se va a ver reflejado directamente en la mortalidad de la enfermedad siguiente bueno estos son unos mensajes finales como para cerrar esta sección entonces la pregunta no es si va a existir una crisis o no porque crisis ya o sea la repercusión de todo esto no solo en la salud pública sino en la economía en los proyectos sociales que había en el plan de ordenamiento territorial de Colombia todo eso se está viendo afectado estamos en crisis eso no tiene duda lo que sí tiene duda es cuánto va a durar y qué vamos a hacer para que la duración de la crisis disminuya claro todos tenemos muchas dudas en este momento pero más que como algún problema hay que ver las dudas como oportunidades de creatividad y de establecer soluciones y esas soluciones se tienen que ver reflejadas en acciones en ¿qué voy a hacer yo? no ¿qué va a hacer el presidente? no ¿qué va a hacer el gobierno? ¿qué voy a hacer yo para que esta crisis dure menos? sí yo creo que todos estamos asustados creo que acabo de generar más temor en las personas pero la idea no es quedarse con el miedo de que pase algo sino actuar para que deje de pasar y ya gracias bueno muchas gracias Oriana por ese esos buenos datos muy importantes en esta pandemia y pues cosas a tener en cuenta quisiera hacer una pausa para contestar estas dos preguntas que están aquí en el chat estas últimas dos preguntas que pues digamos para para distraernos un poquito no sé si yo les leo la pregunta no sé si algún profe o doctor quiera intervenir la primera pregunta Carlos Enrique Añanguren si no presento síntomas y estoy en un lugar muy poblado ¿debo utilizarlo? ¿alguien que quiera opinar? hola Brandon una pregunta ¿a qué te refieres con un lugar muy poblado? Carlos que es el que hace la pregunta sí buenas noches doctora ¿ahí me escucha? pues me refiero un lugar un lugar público me refiero a un lugar de milenio de transporte un cine un centro comercial lugares donde haya mucha población ya ya lo que en general se recomienda bueno no sé qué piensen los demás también es que el tapabocas no se debe usar de forma rutinaria lo ideal es lo que nos contó Oriana realmente es mantener ese distanciamiento social y evitar lugares que estén pues muy poblados como dices tú ¿sí? el uso de tapabocas realmente debe implementarse cuando tienes ya síntomas respiratorios los tapabocas común y corriente y los N95 si ya cuando te vas a exponer a un paciente cuando estamos en ambientes hospitalarios y estamos frente a un paciente con una sospecha alta o confirmada de COVID adicional a las demás medidas de protección los guantes ya con pacientes positivos incluso las gafas porque cualquier aerosol pues puede generarnos contagio no sé qué piensan los demás de acuerdo la única intervención que se puede hacer a nivel de comunidad es mantener un distanciamiento de mínimo de un metro eso es lo que sí debemos tener muy en cuenta idealmente dos metros incluso hasta tres metros se habla esa sería como la indicación en comunidad principal bueno mi nombre es Eduardo Aracero quiero basado en esta pregunta tener la oportunidad de hacerles ver que hay que ser radical es decir nos estamos tomando estas cifras que acaba de contar la doctora como que bueno yo pudiera tener algunas licencias no hay que ser radical radical es decir no tienes por qué estar en espacios públicos como un cine o un tres milenio es decir si lo podemos evitar hay que hacerlo hay que ser radical hay que resguardarse realmente el hecho de que sea uno asintomático no nos da licencia yo lo soy hay varios de los que estamos aquí lo estamos pero justamente en el ejemplo en el ejemplo de ser radical es donde podemos tener ese rol social que necesita la epidemia y es eso entonces yo le recomendaría que aún pues por supuesto la epidemiología nos puede contar que sí tenemos unos metros y unas distancias no, no, no entonces si tú te cuidas yo me cuido si yo me cuido tú te cuidas es esto es decir tenemos que ser mucho más taxativos en eso conozco el comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología que también nos mandaron a la Asociación Colombiana de Medicina Interna donde recuerdo que dicen que los elementos de protección sean usados de manera responsable en los casos que realmente sean necesarios y en los casos que resultan efectivos el tapabocas está indicado solo en quien tose o espectora porque contiene el virus y actúa como barrera en trabajadores de la salud expuestos a secreciones los tapabocas en personas sanas tienen riesgo de convertirse en reservorio de contacto continuo con las manos del portador expandiendo el virus por lo que la medida no solo resulta en infecas sino riesgosa otra razón que no es menor es el desabastecimiento de estos elementos de protección ocasionando que las personas que realmente los necesitan no puedan encontrarlos y esto agrava la situación ya de por sí crítica por la que atravesamos y de paso también una referencia al uso indiscriminado de los guantes de manejo está indicado bajo algunas circunstancias y para la atención del paciente su uso en escenarios no clínicos supermercados medios de transporte genera contaminación cruzada ya que al tener los guantes puestos la persona nunca hace higiene de manos y contamina todo a su alrededor el pilar para contener el virus y frenar la transmisión tal como lo dice el doctor es la higiene de manos lavado con agua y jabón o con fricción con soluciones alcohólicas ve uno inclusive gente con guantes que se colocan alcohol glicerinado encima de los guantes y después el tapabocas entonces fómites que lo que hacen en términos de salud pública es empeorar la condición y una cosa que mencionas muy importante es el uso racional recordemos que nosotros por ejemplo seguimos siendo país endemico para tuberculosis y seguimos viendo hace poco pasó pacientes con tuberculosis basilífera que no conseguían un tapabocas entonces por favor racionalizar también el uso de los elementos listo con esas conclusiones entonces terminamos de contestar esas preguntitas y al final contestaremos ese resto de preguntas que están haciendo aprovechar que son muy interesantes pero ya después de terminar con la presentación siguiendo con el tema es muy importante entender pues para algunos quizás acá hay estudiantes de básicas al igual que hay estudiantes de clínicas médicos residentes etc pues es igual hay que devolvernos a la virología básica de saber qué es un virus y qué es un coronavirus siguiente por favor sabemos que los virus son agentes infecciosos los agentes infecciosos más pequeños que rangan de un tamaño de aproximadamente 20 350 nanómetros de diámetro que tienen un tipo de ácido nucleico o RNA o DNA en su interior y este a su vez protegido por una cápside cierto estos virus se asemejan a los parásitos pero a nivel genómico es muy importante que dentro de la célula pues sabemos que utilicen la maquinaria de la célula para reproducirse y que eso puede llevar a un daño celular o a la apoptosis del mismo o incluso puede quedar ileso esa célula siguiente por favor estos son algunos tipos de morfología de virus como podemos ver en la imagen superior en el centro podemos ver el coronavirus del cual estamos tanto hablando el día de hoy el coronavirus pues cae dentro de una familia que ya les voy a contar muy bien pero ahí pueden ver todos los diferentes tipos de virus y los que muchos de los que infectan en humanos y algunos que infectan en plantas y pues los bacteriófagos que sabemos que infectan son bacterias siguiente por favor no el coronavirus no es un virus derivado de la cerveza corona es muy importante tener eso claro el coronavirus se asemeja como pueden ver en la imagen superior izquierda tiene es un virus envuelto grande con RNA de cadena simple en sentido positivo que quiere decir que va de 5' a 3' su ácido nucleico todos los coronavirus tienen una particularidad muy importante y es que de 5' a 3' contienen los genes en el mismo orden que son el pol el gen S E M N y luego el 3' siguiente por favor con los mismos datos que les acabo de dar ahora importante tener en cuenta que el virión que es la estructura como tal la estructura infecciosa que es el virus completo perdón pueden apagar sus micrófonos por favor entonces es un virus 120-160 nanómetros en diámetro con núcleo capse helicoidal como les dije RNA simple no segmentado en sentido positivo de 27 a 32 mil pares de bases con un capuchón y poliadenilitado es muy importante que veamos acá que son la causa de la gripe del SARS y del MERS y siguiente y en este caso también del COVID-19 como sabemos a partir pues del 12 de enero de este año siguiente por favor es importante saber de dónde vienen los coronavirus vienen de la familia coronaviridae de esas familias se salen dos subfamilias que son coronavirinae y torovirinae los torovirinae solo infectan animales así que no voy a hablar de ellos y dentro de los coronavirinae tenemos cuatro géneros que son alfa, beta, gamma y delta siguiente por favor la alfa y la beta son los que infectan humanos la gamma y delta hasta el momento no se ha conocido una que presente infección en humanos de la alfa tenemos el alfa coronavirus 229E y el alfa coronavirus NL63 que son causas de gripes comunes en la beta coronavirus tenemos al OC43 HKU1 que también son causas de gripe común y como sabemos pues las epidemas de SARS coronavirus MERS coronavirus 2002 2012 respectivamente y de este año descubierto pues el séptimo coronavirus que infectan humanos que es el SARS-CoV-2 siguiente esa es una imagen del OC43 para que puedan ver ese aspecto de las espicas que son la proteína S en su envoltura que puede ver que le da ese aspecto de corona por ende su nombre siguiente por favor y a continuación le va a hablar mi compañero Hugo Andrés Valencia presidente del grupo Inmigus que nos hablará un poquito sobre la fisiopatología de la enfermedad de COVID y cómo es el proceso de la infección muy buenas noches para todos les vengo a hablar de las consideraciones en la respuesta inmune y entender la fisiopatología de la enfermedad siguiente siguiente por favor siguiente se está viendo la imagen no puedo ver la imagen creo que tengo mala señal aló se ve hay un artículo me está llegando mala señal sin embargo bueno les comento les voy comentando porque lo tengo abierta listo bueno ahí ya lo veo este es un artículo que nos representa y que nos va a representar los determinantes críticos para el tropismo y la patogénesis de la enfermedad siguiente en la siguiente imagen vamos a encontrar lo que es siguiente por favor eso vamos a encontrar lo que es las proteínas de membrana que son los antígenos a los cuales se van a desencadenar las respuestas inmunológicas hacia el virus entonces lo más importante es reconocer la proteína S porque es la que atrás por favor la proteína S que es aquella que nos va a representar todos los cambios fisiopatológicos que se van a dar por favor atrás un momento más atrás en la imagen en la primera imagen por favor entonces la proteína S se divide en dos porciones una porción S1 y una porción S2 la porción S1 es la principal encargada de reconocer el receptor AC2 que es la proteína transmembrana con actividad enzimática que se llama enzima convertidora en angiotensina 2 coge la angiotensina 2 y la convierte en la angiotensina 1.7 y en la angiotensina 1.9 estas tienen características bioquímicas que permiten una vasodilatación y efectos contrarios a la angiotensina 2 entonces en este zoom que hicimos podemos revisar que la porción S1 es específica para el receptor AC2 y muchas de las células expresan estos receptores AC2 sin embargo aquí estamos hablando específicamente del neumocito tipo 2 en el epitelio albular la porción S2 necesita entonces expresar esa parte que es la S2 prima que es la porción encargada de la fusión a la membrana celular entonces en la siguiente diapositiva encontramos nosotros como es que la enzima necesaria que es la TMPRS S2 es una enzima de una proteína transmembrana que puede clivar esa porción de la proteína S y entonces permite la fusión de la membrana viral para la entrada al citoplasma celular y la consecuente formación del complejo de replicación y las nuevas coches que se van a presentar siguiente por favor bueno esta es una imagen que nos muestra la respuesta inmunológica primaria que se ha dado al reconocimiento del virus entonces una vez entra el virus y es reconocido la respuesta primaria principal es la producción del interferon tipo 1 el interferon tipo 1 es el más importante en la respuesta inflamatoria que se va a dar debido a que este ayuda a reclutar más células inflamatorias pero la respuesta primaria va a ser dada tipo TH1 y va a estar regulada también por los macrófagos y los neutrófilos entonces una respuesta inmunológica importante se va a dar dada a los cambios celulares por el factor tan importante de transcripción que es el interferon tipo 1 va a haber mayor sobreexplicación de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en los linfocitos B pero la respuesta principal se va a regular por los linfocitos TH1 que van a ser principalmente por los linfocitos CD8 y los natural killer que son los citotóxicos que me van a mediar toda esta cadena de desencadenantes proinflamatorios y de citoquinas que posteriormente harán uno o sea que posteriormente estarán envueltos en una tormenta citoquínica de citoquinas y nos desarrollarán la enfermedad a mayor proceso inflamatorio mayor severidad de la enfermedad y más mortalidad va a tener siguiente por favor entonces esta es una imagen que nos muestra y nos representa un alveolo un epitelio alveolar con una infiltración y el proceso inflamatorio tan importante en la parte inferior vemos que la barrera hemato alveolar se vio comprometida y que dado este compromiso y este compromiso también en el endotelial y capilar libera una serie de citoquinas como el factor de que desencadenan entonces la posibilidad de generarse un estado protrombótico que posteriormente vamos a revisar porque estos pacientes hacen elevación del dímero y estos pacientes están entonces en continuo riesgo de realizar una coagulación transcular diseminada tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda que son algunas de las causas más importantes de la mortalidad de estos pacientes ahorita salen varios artículos que están proponiendo la anticoagulación profiláctica con heparinas de bajo peso molecular aún no hay mucha evidencia que hable sobre qué tan beneficioso es hacerlo con este tipo de medicamentos anticoagulantes pero desde la fisiopatología entendemos por qué es tan importante revisar entonces el por qué se tienen que utilizar estos medicamentos siguiente por favor esta es una gráfica del libro de inmunología de Avas en el cual nos muestra los receptores intracelulares que tenemos para contener y para responder en contra de los virus entonces los principales son el RLR y los toy-like receptors que pueden ser intracelular o sea citoplasmáticos o en la membrana celular siguiente por favor siguiente entonces sí aquí está aquí está representado los más los receptores toy-like que se que se ven más implicados son el 3 y el 9 siguiente aquí aquí podemos revisar entonces una vez estos receptores son activados la respuesta que va a finalizar es la producción del interferón tipo 1 el interferón tipo 1 es una molécula que hagan de cuenta que es como el mensaje que da la célula de daño entonces tengo un intruso en mi sistema entonces tengo que llamar a las personas implicadas que en este caso serían los macrófagos y los linfocitos CD8 que desencadenarían entonces una respuesta inflamatoria que ayudarían a contener y a favorecer un estado antivírico siguiente por favor aquí revisamos lo más importante de la de la de la patología del virus esta es una imagen que nos muestra cómo el virus es capaz de evadir la respuesta al interferón entonces hay varios mecanismos por los cuales el virus evade la respuesta al interferón una de ellas es que por ejemplo cuando ya se produjo el interferón el interferón tiene a nivel intracelular unos receptores que funcionan con la vía Jack-Stat entonces la vía Janus-Quinasa funciona con fosforilaciones entonces el virus lo que hace es inhibir la fosforilación de las proteínas STAT que son importantes factores de transcripción que favorecen la producción de genes de citoquinas inflamatorias y de proteínas involucradas en la inflamación adicionalmente el virus también puede inhibir el reconocimiento por los genes inducidos por ácido retinóico que es el RIC1 y los genes asociados a la diferenciación de melanoma 5 que son importantes genes implicados en la producción de citoquinas inflamatorias siguiente bueno ahora les traigo una gráfica un caso clínico para entender la histopatología y los cambios morfofisiológicos que se pueden dar en respuesta a una infección por el coronavirus hay que tener en cuenta que los receptores EK2 se expresan más en los pacientes con hipertensión y con enfermedades cardiovasculares entonces este es un caso clínico de un paciente de 66 años con antecedente de evolución de 8 años de hipertensión arterial ingresa por cuadro de fiebre tos y dificultad respiratoria desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo fallece y se le toman muestras de tejido obtenido a continuación muy amablemente el doctor Eduardo Javier Acero Mondragón nos ayudará a entender la histopatología de los cambios dados por el virus no sé si el doctor esté ahorita en este momento sonido sí doc bueno están viendo un grupo de microfotografías hay una A una B y una C en esa secuencia por favor pásenme a las siguientes para hacerlas más temprano pásenme a la D la E y la F que están ahí encima siguiente ahí ahí gracias para ahí listo están viendo de forma temprana los cambios que hace coronavirus sobre el estroma y paréntema pulmonar fíjense en la gráfica perdón en la microfotografía central la E esta es la foto quizás la más temprana de la invasión entonces se ven espacios alveolares que son esos espacios blancos que están observando tabicados encerrados como por unas deformaciones del septo alveolar ese es el hallazgo entonces se ven espacios alveolares que empiezan a colapsarse y el septo alveolar engrosado limitando esos espacios hacia la izquierda de la misma foto de la E se ve como ahí parece que hay unas diatesis hemorrágicas se ve algo rojo que pueden ser eritrocitos por supuesto y como ellos están extravasándose hacia la luz de algunos alveolos vayan a la misma microfotografía E pero del lado derecho y noten como de ese lado derecho hay algo de conservación del paréntema distroma pulmonar normal entonces esta es la foto más temprana en la mitad de esa microfotografía se ve el encuentro entre la zona de la izquierda empezándose a cambiar con respecto a la zona de la derecha ese cambio vamos a verlos con detalles vamos a ir a unos septos de esos de la microfotografía E y está en la microfotografía F ok entonces ¿qué ven ustedes? se ven algunos espacios alveolares se ven los septos muchos más cercanos pero lo interesante en los septos es el engrosamiento de ellos ese engrosamiento está justificado por dos cosas primero por la vasodilatación y las pequeñas hemorragias que están sucediendo en esos capilares de los septos alveolares y segundo entiendan que esto es un fenómeno inflamatorio como bien el doctor Hugo cuenta se ha generado una tormenta de citoquinas que genera por supuesto aquí una reacción inflamatoria que localmente hace que se extrabase por supuesto plasma de los capilares que estén buenos pero ese extravasamiento por supuesto masivo deja escapar proteínas y entre ellas por supuesto las proteínas de fase aguda de la inflamación está habiendo ese engrosamiento entonces de manera conclusiva a partir de la vuelvo a repetir vasodilatación algunos vasos sanguíneos rotos hemorrágicos y la diátesis fibrinosa producto de esa inflamación vamos a ir a la luz de esos alveolos y se ve por supuesto como que hay algunas células que están esfoliándose esas células bueno no digo esfoliándose porque se ve esfoliándose sino se ven células que están como acantolíticas como desprendidas de las paredes normalmente el alveolo debe por supuesto no contener ninguna célula excepto alguno que otro macrófago pero aquí veo muchas células que están en esa luz esas células necesariamente tienen que ser si nos acercásemos no se puede hacer aquí si son células como epiteliales o epiteloides tipo cúbica simple son neumocitos tipo 2 si son aplanadas por supuesto neumocitos tipo 1 si las ven con los núcleos dentro de esa luz con los núcleos bien heterocromáticos pignóticos por supuesto son células que están haciendo necrosis o apoptosis por supuesto también se ve como una gran cantidad de color eosinófilo eso pueden ser citoplasmas de células que ya han muerto por supuesto que han hecho cariorexis o también algo de fibrina que pueda estar escapando vamos a progresar y vamos a la diapositiva perdón a la gráfica de la microfotografía de la que está a la izquierda de sus pantallas este es un alejamiento de la imagen E y F un poco más progresada en el tiempo que se ve algunos espacios alveolares sobre todo cerca a la D allá arriba se ve como dos o tres espacios cuatro espacios alveolares conceptos mucho más engrosados pero noten hacia el centro como ya el estroma y el parénchima pulmonar aparece francamente displásico francamente ha perdido la configuración ya empieza a verse a la izquierda de ellos esa diátesis hemorrágica mucho más masiva y a la derecha de la misma imagen como hay una masa eosinófila poco celular es muy probable que se trate de fibrina ok entonces es una diátesis hemorrágica fibrinosa con una por supuesto un desarreglo es una displasia de ese tejido parenchimatoso y estromatoso de este pulmón vamos a progresar ahora esto es lo que más temprano sucede como les decía devolvámonos devuélvase por favor vamos a la gráfica A perdón a las fotos A B y C por favor listo aquí estamos entonces están viendo vamos al centro es un poco de la misma imagen anterior están viendo espacios alveolares francamente hemorrágicos los septos mucho más engrosados por supuesto en la gráfica A y la perdón en la foto A y en la foto C están viendo bronquiolos vamos con el bronquiolo que está en la foto A es un bronquiolo terminal el epitelio se ve algo cilíndrico simple ciliado es característico de ese bronquiolo y noten que en la luz sobre todo en la luz de ese bronquio hacia la izquierda y arriba se ve que ha perdido la continuidad del endotelio esas células muy probablemente están haciendo apoptosis o necrosis y o es que quiere decir que está o lo uno o lo otro y se ha denudado esa pared note que ahí justamente donde está denudada la pared del bronquiolo hay una en la luz de ese bronquiolo hay una una coloración eosinófila muy probablemente otra vez se trata de fibrina estas proteínas de fase aguda que por supuesto que cuando se salen de los vasos sanguíneos coagulan fibrina no coagula listo y vamos hacia abajo de este mismo bronquiolo y noten esa diátesis hemorrágica franca por supuesto llenando la luz de este bronquiolo vamos hacia la lámina propia de este bronquiolo se ve el estroma sobre todo a la derecha de este bronquiolo francamente otra vez hemorrágico a la izquierda A se ve desconfigurado ya francamente displásico habría que acercarse ahí para tratar de cualificar las células ahora vamos a la foto C la foto C se trata de bronquiolos respiratorios recuerde que bronquiolos respiratorios hacen pase de la vía conductora en el bronquio más grande y desconfigurado que está en la parte inferior de esa foto se aprecia una secreción un infiltrado no infiltrado una secreción como amorfa polimorfa listo y como vasófila eso es muy probable que se trate con hematoxilina de una secreción proteica entonces es una secreción cerosa cierto y noten las paredes con las cuales limita esa secreción hacia el lado derecho se ve un epitelio cúbico simple pero si vamos subiendo hacia arriba se hace como biestratificado displásico por supuesto entonces está habiendo una hiperplasia por supuesto de este bronquiolo los tres pequeños bronquiolos de arriba les pasa exactamente lo mismo el epitelio deja de ser cúbico simple como debe ser y ahora está cúbico estratificado esto es un cambio metaplásico un tejido maduro se está convirtiendo en otro ahora vamos a progresar a las siguientes diapositivas donde hay cambios más a ver vamos a la G H y la I por favor progresa en estas diapositivas cambia la G la H y la I ahí estamos creía que la normalista entonces la G es un panorámico es un panorámico de muy probablemente sacos alveolares con sus alveolos muy engrosados los septos aquí están entendiendo la hipoxia la hipoxia y la hipercarnia que está haciendo el paciente está desconfigurado aquí ya no hay barrera mateolveolar la distancia para que atraviesen los gases si es que llegan a haber más gases porque miren esa luz como está ocupada por supuesto es muy grande supremamente engrosados muy probablemente displásicos y hiperplásicos cierto a partir de el epitelio que hay allí muy probablemente neumocitos tipo 1 y tipo 2 francamente inservibles ahí debe haber necrosis no los veo con detalle pero que es importante vamos a la luz miren esa secreción fibrinosa ese color osinófilo es fibrinoso ¿listo? ha extravasado el producto de la inflamación gravísima que está pasando masiva ha escapado mucha fibrina del septo y ahora escapó de ese septo producto de la pérdida de la continuidad de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 a la luz de estos alveolos y pues por supuesto estoy viendo casi que lo que va a terminar en una necrosis necrótico hemorrágica fibrinosa vamos a la microfotografía y la que está completamente a la derecha y lo que estaba tratando de mostrar es un espacio alveolar está por supuesto con macrófagos son las células que traten de buscar una célula riñonada por ahí hay dos o tres alcanzo a ver neumocitos tipo 2 que son aquellos que son redondos eucromáticos y limpocitos que son los que son redondos vasófilos intensos entonces lo que está mostrando si ustedes miran con detalle se ve un pequeño cuadrito en el centro y el investigador de este artículo hace notar que es un cuerpo de inclusión que lo relaciona con el virus hablaba con Hugo cuando vi el artículo y digamos que en la histopatología de este virus no suele reportarse el cuerpo de inclusión por el tamaño son virus que oscilan entre 0,8 micrones a 0,11 micrones son muy pequeños vamos a la foto que está en el centro en la H se ve en la esquina inferior derecha una arteriola esa arteriola está por supuesto con esa túnica media bastante hiperplástica cierto e interesantemente veo eritrocitos ahí las arteriolas no suelen tenerlo cuando los veo estoy haciendo un diagnóstico histopatológico de hiperemia entonces aquí ese pulmón está hiperémico por supuesto más allá a la izquierda por supuesto otros espacios alveolares con la hemorragia que estoy haciéndoles ver y hiperplásico el epitelio de los neumocitos miren lo que ya francamente veo como estas células están incluso haciendo casi una metaplasia a un epitelio respiratorio en el centro relata el investigador que se ve una célula gigante multinucleada recuerden que estas son células fagocitadoras de cuerpo extraño siguiente vamos a terminar perfecto gracias vamos a terminar aquí comparando las fotos A, B y C recuerden que estas fotos A, B y C en la secuencia que estamos haciéndoles ver es la manifestación del daño crónico lo que han visto en las fotos anteriores hasta estas son daños agudos y por qué lo sabemos porque el daño agudo aunque si bien está colapsado el espacio celular algo de la morfología del pulmón se ve cuando estamos hablando del daño crónico aquí esto es un SARS prácticamente es el hallazgo isopatológico ese SARS está desconfigurado absolutamente el pulmón si yo le muestro esta placa a un histólogo con hematoxilinocina básicamente me diría esto es la glándula para tiroides la única que cuando uno no sabe nada eso es pues ese desorden que estoy mostrándoles aquí es una anarquía el pulmón es altamente organizado ¿qué quiere hacer la letra C en la microfotografía? lo que está haciendo es una histoquímica con un colorante que se llama tricrómico de mazón ¿qué hace el tricrómico de mazón? es especialista en impregnarse con las fibras de colágeno pues bien la letra C se ve lo que la A y la B no muestran con hematoxilinocina el infiltrado ¿cierto? de gran cantidad de fibras de colágeno absolutamente desorganizadas displásicas lo que es el hallazgo isopatológico de la fibrosis pulmonar se ha desconfigurado absolutamente mire que hemos perdido por supuesto esa arquitectura icónica del pulmón en forma de panel de diabetes es todo muchas gracias muchas gracias por la puerta devuélvete a la inmuno histoquímica gracias muy bien entonces lo que va a mostrar ahora la secuencia esto es una secuencia de microfotografías inmuno histoquímicas lo que estamos haciendo es dirigir unos anticuerpos para marcar unas proteínas que tienen unas células especiales ¿qué quiere mostrar las células de la microfotografía A y B? son todos sus puntos cafés son células marcadas con inmuno histoquímica para linfocitos veamos el A a ver dice CD4 o sea son linfocitos T B para CD8 esos son linfocitos T entonces están viendo ustedes cómo hay un infiltrado linfocitario T no nos no nos impresiona dado la histopatología que hemos leído con hematoxileno sin hay infiltrado linfocitos aquí los caracterizaron y son del tipo T veamos en la letra C la letra C ah ok también son linfocitos del tipo T veamos la letra siguiente pasen a letras D E y F perfecto entonces en las letras D y F veamos los infiltrados la letra D miren que la inmuno histoquímica es para la el clúster de diferenciación 20 el clúster de diferenciación 20 es para linfocitos del tipo B y esto es fantástico en la inmuno histoquímica recuerden que como les explicó el doctor Hugo en la en la inmunología de la infección viral listo estos son relevantes y un poco reconsiderando la morfofisiología son responsables de la respuesta inmune humoral los linfocitos B están presentes en esta histopatología de fibrosis pulmonar que muestra en la inmuno perdón la sí la histoquímica de la letra E muestra el clúster de diferenciación 79A otra vez de linfocitos B pero esos linfocitos B son activados es decir estos son los que van a terminar convirtiéndose en células plasmáticas por supuesto entonces se deduce a partir de esta inmuno histoquímica D y E que hay un infiltrado linfocitario B y eso lo entendemos en términos de la inmunidad como se va a generar una respuesta inmune humoral protectora muy probablemente va a generar anticuerpos la inmuno histoquímica F que nos dice dice que es un CD5 otra vez linfocitos del tipo T entonces está muy bien representada la inmunidad linfocitos T inicialmente y linfocitos B es todo doctor Hugo muchísimas gracias doctor por la la descripción bueno esto es un hallazgos macro pues es un examen macroscopico que muestra el órgano con zonas de necrosis y un exudado musinoso y hemorrágico siguiente por favor este es un artículo que habla sobre las lesiones aprendidas acerca de las anteriores epidemias y pues nos muestra las posibles los posibles rangos terapéuticos que podríamos tener teniendo en cuenta la respuesta inmunológica que se da siguiente por favor entonces aquí vemos los posibles dianas terapéuticas para los los antígenos que se utilizan para las posibles vacunas estos son claramente estudios que se han hecho pero en los anteriores virus de las anteriores epidemias ninguna ahorita está más allá de la fase 3 siguiente por favor aquí vemos algunas posibles opciones terapéuticas que se pueden hacer siguiente entonces la primera la primera estrategia sería formar una proteína muy parecida a la proteína S que bloquee el receptor AC2 siguiente por favor la otra sería bloquearlo el receptor AC2 con un cuerpo el problema de la estrategia A y de esta estrategia es que podrían bloquear los mecanismos fisiológicos normales que comprende la utilización del receptor AC2 siguiente por favor la estrategia C sería formar un dominio de proteína muy parecido a la AC2 que sea más específico para la proteína S y posibilitando entonces la entrada del virus siguiente por favor la última estrategia que se está proponiendo es la utilización de nanocuerpos humanizados que podrían ayudar a opcionizar las partículas de la proteína S y generar una respuesta inmunológica para la formación de inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G más rápidamente siguiente por favor aquí para hablar sobre dinámicas de transmisión entendiendo que se transmite por gotículas respiratorias y estornudar toser y hablar cada una genera diferentes cantidades de gotas respiratorias que se expelen aquí lo único que les quiero mostrar es que las condiciones de humedad y temperatura en el aire lo único es que facilitan entonces el tiempo que duren estas partículas suspendidas es decir a donde temperaturas mayores las partículas las gotas se van a evaporar más rápido y las partículas van a quedar suspendidas por mayor tiempo siguiente este es un artículo que se compara la estabilidad de las superficies del primer virus SARS y el segundo virus SARS siguiente aquí simplemente es una gráfica que muestra la comparación de la estabilidad del virus en las superficies este es un artículo que simplemente les traigo para que les muestre que la capacidad virológica que tiene no depende de la estabilidad de las superficies hay probables mecanismos otros probables mecanismos por los cuales se explique por qué ha sido tan contagioso pero no depende de su estabilidad en superficies porque es muy parecido al primer SARS siguiente por favor este artículo es un artículo basado en un análisis de datos que se hizo en 150 pacientes en Wuhan de proyectores clínicos de mortalidad siguiente por favor entonces en la primera gráfica en la gráfica tipo A podemos observar que los pacientes por encima de 60 años ya presentan entonces una gran gran tasa de mortalidad y si lo queremos retomar por las consideraciones inmunológicas ya sabemos que el sistema inmunológico de un paciente por encima de 60 años no es lo mismo que un paciente por debajo de los 60 años es decir la gráfica muestra los pacientes en naranja que son los pacientes que fallecieron y los pacientes en verde son los pacientes que se dieron hospitalariamente aquí recordando un poco la inmunología podemos darnos cuenta que es muy importante que las respuestas inmunológicas tempranas y las respuestas inmunológicas que se dan de forma controlada porque la respuesta de los CD8 controlada no desencadena una tormenta de citoquinas que nos deriva a las complicaciones que más adelante hablaremos en la C simplemente es para revisar que la respuesta inflamatoria más grande se da más o menos hacia los días 14 la gráfica se simplemente muestra el intervalo de inicio de síntomas en días y la mortalidad que tuvieron estos pacientes siguiente por favor siguiente aquí esto es una gráfica que les quiero traer para los para las para mostrarles los marcadores bioquímicos que se dan que se han propuesto para revisar para predecir la mortalidad y la severidad de la enfermedad lo único es que en estos momentos lo que más a nosotros nos hablaría de severidad sería como la interleuquina 6 que nos explicaría también algunos síntomas como por ejemplo la fiebre es un pirógeno endógeno y es un biomarcador que en este momento estudiamos hay que tener en cuenta que bueno por ejemplo estos rangos de los diagramas de caos y gigantes son bastante amplios pero es porque el estudio fue muy pequeño ahorita que tenemos muchos más pacientes desafortunadamente infectados pues podemos revisar un poco más y hacer estudios que nos puedan dar conclusiones más acertadas en cuanto a la población y la última gráfica que les voy a mostrar es de qué se mueren estos pacientes pues la mayoría se mueren de respuestas de falla respiratoria por esta respuesta que vimos histológicamente la otra gran mayoría fallece de falla respiratoria con daño al corazón y falla cardíaca el otro 5% de este estudio falleció solamente de enfermedad miocárdica y el otro 5% falleció de causa desconocida entonces lo que les quiero traer a manera de conclusión es que el tiempo en el que el virus se demore en ser reconocido es el tiempo en el cual nosotros desarrollamos síntomas ya vimos que los mecanismos de evasión del virus son bastante extensos y entonces este tiempo en el que el virus se demore en ser reconocido es el tiempo en el cual este sigue replicándose y explica por qué estos pacientes demoran tanto tiempo en ser sintomáticos y son contagiosos desde el momento en que son infectados muchas gracias por escucharme bueno ya estoy tratando de tener acá el control bueno mi nombre es Juan Diego Martínez yo les voy a hablar acerca de la clínica del enfoque y el tratamiento para la infección por SARS-CoV-2 recordar que el SARS-CoV-2 es una enfermedad que es una infección respiratoria que puede ir desde cualquier rango desde una infección respiratoria alta leve e incluso llegar hasta el choque séptico puede pasar por cualquiera de estos pasos aquí es importante saber que estos pacientes que entran en cualquiera de estas presentaciones clínicas el 81% se encuentran en la fase leve menos complicada dentro de esta fase dentro de este 81% son todos los pacientes con sintomatología respiratoria superior y las neumonías que no tienen criterios de hospitalización el 14% que requiere hospitalización van desde las neumonías hasta que los pacientes que no requieren intubación y soporte vasopresor y el 5% son pacientes que se encuentran en UCI basados en esa distribución tenemos que entender que para conocer cómo se desarrolla esta enfermedad todo inicia desde la transmisión sabemos que la transmisión como bien lo dijo Hugo está basada en gotas respiratorias y contacto como primeras maneras de transmisión sin embargo se han descrito las transmisiones fecal oral en aquellos pacientes que tienen RNA positivo en esos fecales y en aerosoles en aquellos trabajadores de la salud que se contagian debido a procedimientos generadores de aerosoles como la intubación orotraqueada o incluso la misma prooxigenación sea lo que sea el paciente se contagia y tiene un periodo aproximado de incubación de 5.2 días con una desviación estándar de 4.1 a 7 días han habido estudios que incluso han llegado en días de incubación de hasta 14 días de ahí la recomendación de que los aislamientos sean por 14 días y estos pacientes suelen hacer entonces o suelen presentar estos síntomas en estos porcentajes fiebre en un 98% como un síntoma cardinal seguidos por las tos y las mialgias y la astenia aquí que es importante los últimos dos síntomas que son el 5 y el 3% respectivamente hemésis y diarrea son síntomas que no deben ser despreciados porque ya tuvimos el caso aquí en Colombia de una mortalidad de un paciente que solo ingresó por síntomas gastrointestinales desafortunadamente murió por COVID entonces no hay que despreciar estos síntomas gastrointestinales el paciente entonces inicia con estos síntomas y en aquellos pacientes que tienen disnea o que presentan disnea se demora hasta 5 días en presentarla en caso de que ingresen al hospital en promedio se demoran 7 días la presentación del SDR al octavo día y por último la muerte se presenta en intervalos que los estudios han mostrado aproximadamente de 11 a 23.7 días listo entonces ¿cómo vamos a abordar al paciente con una sospecha de SARS? el Ministerio de Salud ha hablado de que los pacientes que tengan sintomatología respiratoria superior y otro tipo de sintomatología primero deben llamar a las líneas de atención del ministerio o al 123 estas personas por medio de llamadas van a hacer digamos como un cribado de aquellas personas que son asintomáticas y no tienen nexo o las personas que tienen síntomas y o tienen nexo en caso de las personas asintomáticas que no tienen nexo y definamos nexo como aquellas personas que tienen un historial de viaje a áreas con circulación activa de casos de COVID en los últimos 14 días aquellos trabajadores de la salud o aquella persona que tiene antecedente de contacto estrecho con un caso positivo en los últimos 14 días si el paciente no tiene ese nexo y está sintomático debemos considerar o la persona que está haciendo la llamada en resolver las dudas que tiene acerca de la patología pero en caso de estar sintomático y o tener nexo se le debe hacer teleasistencia para aquellos pacientes que son sintomáticos si tienen nexo si tienen síntomas leves se le debe hacer seguimiento diario por teleasistencia y en caso de que presente síntomas graves que clasifiquen ya vamos a ver cómo clasificamos una neumonía grave que clasifique dentro de los síntomas graves se les debe hacer valoración presencial también así como aquellos pacientes que de entrada tengan sintomatología de neumonía grave se les debe hacer sí o sí una valoración presencial en aquellos pacientes que son asintomáticos pero tienen un nexo positivo se debe valorar si ese nexo es un contacto estrecho o no cómo definimos contacto estrecho aquellos pacientes que han entrado al menos con dos metros en contacto con un paciente COVID positivo que la persona haya estado en una habitación en una hora de atención cerrada por más de 15 minutos o que haya tenido contacto de secreción con un paciente COVID positivo si cumple estos criterios entonces debemos confirmar si no cumple estos criterios por su lado debemos dar solamente recomendaciones o la persona que está haciendo la teleasistencia las recomendaciones y si por el contrario tiene un contacto estrecho se le da el aislamiento por 14 días toma de temperatura diaria valoración de síntomas tanto gastrointestinales como respiratorios con una revaloración de ahí en caso tal de que presente síntomas de neumonía grave pues debe hacer la valoración presencial entonces sea lo que sea nos llega el paciente en urgencias entonces cómo vamos a abordar este caso sospechoso y cómo define el ministerio más que el ministerio de salud porque el ministerio de salud tiene unos criterios para definir diferentes en caso sospechoso esta definición de caso sospechoso es de las guías que salieron la semana esta semana de la asociación colombiana infectología sobre paciente sospechoso de COVID esto va a quedar paciente con síntomas respiratorios agudos dados por dos o más de dos disneabodinofagia y o adinamia que puede no tener fiebre esto es muy interesante porque la guía de infectio dice que el paciente puede no tener fiebre o tener cualquiera de los otros dos síntomas y aún así ser un caso sospechoso más tener un contacto estrecho que ya vimos cuál es la definición tener persistencia en sintomatología o empeoramiento de la sintomatología al día 8 o que presente imágenes que hablen sobre un COVID que ya lo vamos a ver posteriormente entonces ya sabemos que es un caso sospechoso ahora vamos a ver cómo vamos a confirmar que el paciente tiene un COVID entonces estamos en el contexto de un paciente sintomático si está sintomático pues le solicitamos la PCR en tiempo real del SARS-CoV-2 en caso de que sea positiva bueno acá hay unas recomendaciones dadas por una última guía que salió del Surviving Sepsis Campaign sobre el COVID que habla sobre que la mejor muestra que se puede sacar es de vías respiratorias inferiores en aquellos pacientes que están intubados pero pues si no está intubado se solicitaría esa hisopada o nasofaringio para hacer la PCR en caso tal pues si nos sale esta PCR positiva confirmamos el caso si nos sale negativa tendríamos que ver qué tanta sospecha clínica tenemos de una neumonía causada por COVID si la sospecha es baja pues simplemente descartamos el caso pero si la sospecha es alta repetimos la PCR en tiempo real a las 72 horas si nos sale positivo confirmamos el caso y si no pues lo descartaríamos entonces ¿cómo vamos a aproximar a estos pacientes que tienen alguna sospecha clínica de tener COVID o en caso que hayamos confirmado el diagnóstico por PCR? recordar esto que este paciente nos puede llegar en cualquiera de estas fases de esa manera nos puede llegar con estos síntomas leves o nos puede llegar desde con una neumonía que la debemos valorar si la hospitalizamos o no según los criterios del curso 65 según la guía de la OMS si es una neumonía severa o grave debemos valorar los criterios de ATC-ITSA del 2007 la OMS habla y es muy enfática en estos tres que hacen parte de los criterios menores de la ATC-ITSA que si tiene alguno de esos debemos comenzar a sospechar una neumonía grave si presenta SREA que los debemos valorar por medio de los criterios de Berlín de la definición de Berlín de SREA en caso de que no tengamos disponibilidad de gases arteriales para medir la FIO2 la presión arterial de oxígeno podemos utilizar la relación SPO2 con FIO2 si es menor de 315 podemos sospechar que el paciente presente una SREA junto con los otros criterios que ya sabemos la sepsis pues la vamos a tamizar con un quick sofa si este quick sofa nos da dos o más pues es una podemos sospechar sepsis y hacemos los demás paraclínicos del sofa si ese sofa nos da igual o mayor de 6 pues estamos en el contexto de una sepsis de origen pulmonar y choque séptico en aquel paciente que no se dé una hipotensión con una PAM menor a 65 un lactato mayor a 2 que no se dé a la reanimación entonces basados en eso tenemos este algoritmo que fue digamos un algoritmo modificado de este esta guía de la asociación colombiana infectología que inicia por esos pacientes con una sintomatología leve a esos pacientes debemos valorar dos cosas si tiene o no factor de riesgo si no tiene factor de riesgo lo manejamos como ese paciente que llama y se le da la asistencia diaria si tiene factor de riesgo debemos solicitarlo en los paraclínicos de inicio cuadromático de la H radiografía de tórax si los tiene normales pues debemos hospitalizar a este paciente quisiera hacer énfasis en estos tres puntos de cuáles son los factores de riesgo y qué cambios tenemos en los paraclínicos primero los factores de riesgo ya los conocemos por todo lo que hemos visto y leído pacientes mayores de 60 años tabaquismo y comorbilidades aquí tenemos los porcentajes que ya no les mostraron acerca de cuáles son las comorbilidades y los porcentajes de mortalidad pacientes sin comorbilidad 0.9% de mortalidad la mayor mortalidad la tiene enfermedad cardiovascular acá vemos los demás lo que es preocupante es la diabetes y la hipertensión por la alta cantidad de pacientes que tenemos con esas patologías que aumentan hasta 6 o 7 veces la probabilidad de muerte en cuanto al cuadromático de LDH se ha visto que y se recomienda que en aquellos pacientes que tengan linfopenia pacientes con una neutrofilia mayor de 10.000 o trombocitopenia por debajo de 150.000 tienen una mayor probabilidad de tener COVID y el LDH por encima de 350 también se considera un factor diagnóstico para COVID ahora hablaremos un poco de la radiografía de tórax en los estudios que se hicieron en las zonas donde inició esta pandemia en China y Corea se habló de que la radiografía de tórax en los pacientes con sospecha que tenían COVID hasta el 60% eran anormales es decir 40% de los pacientes pueden tener radiografía normal en esos pacientes que tenemos una alta sospecha clínica y que tienen una radiografía de tórax normal debemos solicitarle una tomografía es una de las indicaciones según la guía para tomar tomografía ¿cómo se distribuyen esas lesiones? generalmente son bilaterales y son basales son en general consolidaciones en radiografía de tórax no vemos tanto el patrón de virus merilado a diferencia de la tomografía que si vemos ese patrón en disposición en parche más que nodular y el el predominio periférico es muy importante si vemos en esta placa de tórax acá vemos muchas consolidaciones en realidad en casi todo el parenquima pulmonar tanto así que las las únicas que la única parte que está libre de parches si me demoro un poco es porque está llegando un poco tarde la señal para para el cambio de la presentación el único parche libre entre comillas que vemos de de no consolidación es solamente el hemitorax superior izquierdo de más vemos algún tipo de consolidación en cuanto a la tomografía de tórax como ya les nombré tiene una probabilidad de salir anormal en estos pacientes 86% hay solamente un 14% que se nos va pero pues son ya pacientes que tienen una clínica florida pero tiene mucha más probabilidad de salir anormal con una tomografía de tórax es de disposición igual bilateral generalmente son consolidaciones sin embargo puede presentar el patrón de vidrio esmerilado pero lo más frecuente es que estén ambas vidrio esmerilado y consolidaciones también están de disposición periférica y generalmente subpleurales acá pues también pueden tener forma de cuña pueden ser confluentes en esta tomografía que es del mismo paciente anterior que vimos acá vemos la lesión que es confluente subpleural periférica acá en la siguiente veríamos ya como la lesión tiende a consolidar más incluso a formar nódulos que también es otra pretex presentación acá en este corte axial podemos ver como ya ese mismo nódulo está bien consolidado creo que acá sigue un ejemplo de otra radiografía de tórax si en algún momento pasa la presentación ahora vemos la misma consolidación acá vemos la radiografía de tórax de otro paciente en el que vemos ciertas opacidades en ambos campos pulmonares en forma de parche periféricas y bilaterales la vemos en todos los hemitórax en ambos hemitórax esta tomografía de el mismo paciente vemos que tenemos unas zonas de vidrio esmerilado que son lesiones confluentes de disposición supleural y periférica e incluso en forma de cuña bueno si esto deciden cambiar presentación bien nos quedamos acá en esta parte del algoritmo en el paciente que tiene factores de riesgo ya hablamos sobre ese lo debemos hospitalizar ahora que va a pasar con esos pacientes que tiene síntomas y que tiene alteraciones en los signos vitales acá es importantísimo tener en cuenta de que este grupo de pacientes es aquel grupo en el que sospechamos o tratamos de descartar que no sea una neumonía grave de pronto con criterios de intubación una respiración mayor a 30 una saturación arterial menor a 88 o 90 dependiendo de la altitud en la que estemos o signos de dificultad respiratoria severa debemos comenzar a buscar activamente que el paciente de pronto no está haciendo una neumonía grave a estos pacientes que ingresan con alteración de signos vitales debemos igual solicitarle según la indicación radio de fe de tórax o tomografía de tórax la indicación de entrada de tomografía de tórax es si el paciente tiene de inicio una presentación severa se le debe solicitar si tiene alta sospecha y tiene una radiografía de tórax normal también se le solicita o en caso de que tenga hallazgos no específicos de COVID pero aún así exista una sospecha clínica pues se le solicita se le solicitan otros paraclínicos sobre todo los paraclínicos para descartar que el paciente no está haciendo una sepsis de origen pulmonar los paraclínicos que vemos abajo troponina electrocardiograma me parecen importantes que los tengan en cuenta por dos razones una razón los pacientes con COVID tienden a hacer más lesión miocárdica eso se demostró en todas las series chinas saquemos troponinas de entrada si no hay disponibilidad de troponinas un electrocardiograma y estar pendientes de síntomas de dolor torácico y demás y el electrocardiograma tiene otra finalidad que es la medición del QT corregido ¿por qué? porque los tratamientos que hay actualmente lopina de ritonavir cloroquina hidroxicloroquina y la citromicina todos prolongan el QT entonces debemos tener un QT de base para descartar que el paciente no tenga un síndrome de QT largo congénito y estar controlando tanto el QT corregido como diario incluso hay algunas escuelas la escuela de la clínica de la sabana habla sobre un QT diario y seguir con el control de estos medicamentos entonces en aquellos pacientes que de entrada entran con SRA sepsis y choque se les debe ingresar a UCI y se les debe dar pues un manejo integral al igual que los anteriores pacientes ahora ¿cómo es el tratamiento para el caso confirmado un sospechoso de COVID? entonces el tratamiento que propuso primero la guía es tener en cuenta estas estadísticas que hasta el 9% de los casos positivos de COVID es de trabajadores de la salud entonces primero nosotros nos debemos comenzar a proteger nosotros en el caso de que estemos en consulta por ejemplo en urgencias atendiendo pacientes con infecciones respiratorias altas que no tengan sospecha de COVID debemos utilizar esos medios de protección en el caso de que estemos ya con el tratamiento en aquellos pacientes que tengan diagnóstico o sospecha de COVID debemos en el caso que solo tengamos un contacto somero con este paciente o sea que no estemos generando ningún tipo de aerosol utilizar estos mecanismos vistos en la imagen de protección mientras que si estamos haciendo procedimientos generadores de aerosoles como puede ser el uso de ventura y micronebulizaciones cánulas de alto flujo intubación incluso la misma preoxigenación en estos pacientes debemos o nosotros debemos utilizar respiradores en 95 adicional a lo que hemos visto en las anteriores en las anteriores medidas de protección debemos utilizar peto plástico y que el vestido nos cubra todo es decir tanto pies como piernas y miembros inferiores y también utilizar el resto del equipo efectivamente por eso es recomendable un solo intento durante la intubación bueno ¿qué pasa con la barba? este estudio muy interesante que salió hace unos días habla sobre que los pacientes que tienen barba y utilizan la N95 tienen una menor probabilidad de hacer un buen sellamiento valga la palabra de el N95 aquí vemos como pacientes incluso que están totalmente rasurados tienen solamente digamos que sellan el N95 en un 40% de los casos y los pacientes que tienen barba completa que tienen barba en ninguno de los casos pudieron sellar bien entonces para todos los trabajadores de la salud por favor hombres no espero rasurense ahora en cuanto al tratamiento aprovechando este algoritmo vamos a ir parte por parte hablando sobre el tratamiento en aquellos pacientes sin factor de riesgo ya hablamos algo de cómo se deben tratar estos pacientes que son sintomáticos de vez y no tienen criterios de hospitalización básicamente darle salida maneja un casa de aislamiento signos de alarma el principal signo de alarma disnea si el paciente presenta disnea volverá a consultar para la evaluación presencial y seguimiento de aeroporto de la asistencia aquí es importante el metro de espacio entre las personas ojalá que esté aislado en su propio cuarto y que sus implementos solo sean utilizados por él y ellos si tienen criterio de utilizar el tapabocas convencional excepto cuando están durmiendo el antipirético esto fue algo que sonó mucho en las últimas semanas sobre todo por un tweet que hizo el ministro de salud francés hablando sobre que todos los antiinflamatorios tanto corticoides como aines aumentaban el riesgo o digamos que tenían un peor desenlace en los pacientes que se infectaban por COVID esto fue desmentido por la misma agencia europea de medicina de medicamentos perdón en el que ellos explícitamente dicen que no hay suficiente evidencia científica para decir que los aines no están ni los corticoides no están recomendados en los pacientes o empeoran la situación de los pacientes con COVID por tanto hizo una recomendación oficial con su asociación de medicamentos de utilizarlo según las recomendaciones generales que sean para un paciente que no responde acetaminofén o si entra se quiere dar aines que lo ideal no exceder el tratamiento por más de 3 días y pues la única contraindicación actual es en aquellos pacientes que tienen varicela entonces se puede utilizar tanto paracetamol acetaminofén como los aines ahora vamos a hablar de los pacientes que tienen factores de riesgo que los hospitalizamos estos pacientes que son sintomáticos leves y están hospitalizados por factor de riesgo se les debe solicitar unos paraclínicos de marcadores de mal pronóstico que están aquí puestos en esta tabla si tienen alguno de estos alterados este paciente lo debemos dejar en observación si no lo damos egreso lo hospitalizamos para valoración por 48 horas y en caso de que tenga una evolución tórpida debemos dar tanto el tratamiento de soporte como el tratamiento farmacológico un tratamiento farmacológico con cloroquina y cloroquina lopina y ritonavir ya vamos a ver bien específicamente cómo vamos a manejar esos medicamentos y en el caso que el paciente entre por síntomas y alteración en los signos vitales que ya vimos que son los pacientes que sospechamos neumonía grave estos pacientes también se deben solicitar los paraclínicos marcadores de mal pronóstico a ver si sale la presentación no me eso listo estos pacientes deben se deben hablar los mismos marcadores de mal pronóstico si no tienen marcadores de mal pronóstico se les puede hospitalizar el piso y sacar unas pruebas complementarias las pruebas complementarias no son estas sino son las que van a salir ahí como para hacer un enfoque más tratar de enfocar al paciente en la parte crítica si está o no crítico y si el paciente tiene marcadores de mal pronóstico se le puede ingresar de entrada a UCI pero si se le ve clínicamente que no tiene criterios de UCI pues no se le manda a UCI independientemente si se manda a piso o a UCI se le tiene que dar tratamiento farmacológico diferente del paciente con factor de riesgo con cloroquina hidroxicloroquina y lo que no es ahorita ahora acá la pregunta que se hacen en muchos clínicos es iniciamos un antibiótico a esta terapia porque independientemente generalmente llega el paciente con una neumonía grave listo puede tener COVID y es la principal sospecha por la circulación activa en el país pero que tal que no que tal que tenga una neumonía grave bacteriana entonces muchas escuelas porque estos se están manejando mucho por escuelas debido a la falta de evidencia de alta calidad de la evidencia están manejando antibiótico de entrada junto a los manejos en contra del COVID otras escuelas como por ejemplo esta recomendación que hace el Surviving Sepsis Campaign es solo iniciar antibiótico en aquellos pacientes que tienen criterios de hospitalización perdón criterios de unidad cointensiva es decir que estén intubados entonces aquí va como más por cada hospital como lo vea y vea como el avance de sus pacientes y como se le puede iniciar antibiótico ya entrando específicamente en el tratamiento farmacológico del SARS-CoV-2 acá en esta tabla que me parece que es una infografía muy muy explicativa nos habla sobre que en el al momento cuántos ensayos clínicos se están haciendo para cada uno de los tratamientos probables para el coronavirus vamos a ir al menos con los tres principales no tenemos o sea ya son las nueve creo que no alcanzamos a hablar sobre todos los medicamentos vamos a hablar del lopinavir ritonavir un medicamento antirretroviral un inhibidor de la proteasa está asociado al ritonavir que también es otro pero este se usa en combinación dos medicamentos con el mismo mecanismo de acción sobre todo el ritonavir para inhibir la CHP3A4 con el fin de digamos aumentar la cantidad del lopinavir en sangre y mejorar digamos su mejor la vida eso gracias sin embargo también se vio una capacidad de in vitro del lopinavir ritonavir razón por la cual se intentó usar en el COVID-2 ya vamos a ver qué dice esa evidencia hay un total de 10 ensayos clínicos controlados que en el momento están en curso uno que ya está concluido y lo vamos a ver aquí nuestra guía de infectio recomienda la utilización del lopinavir ritonavir como lo vemos en los algoritmos de arriba en esas dosis que ven en pantalla de dónde salió el lopinavir ritonavir fue principalmente en estos hallazgos tanto in vitro como clínicos este artículo es un artículo del 2004 que se hizo sobre el virus del SARS-CoV-1 el cual en respuesta en el 2003 de esos brotes que hubo de SARS se comenzaron a estudiar medicamentos de entre ellos el ritonavir lopinavir básicamente lo que se hizo en este estudio fue comparar lopinavir ritonavir más ribavirina que la ribavirina en el momento era el medicamento que se utilizaba para el manejo del SARS versus ribavirina sola que sería el grupo control acá este artículo tiene muchísimas muchísimas vallas muchísimos sesgos razón o sea por ejemplo acá la intervención fue con 41 pacientes mientras el control fue un control retrospectivo con 111 pacientes o sea la metodología fue un poquito rara de este artículo pero se vio que la combinación lopinavirritonavir más ribavirina disminuía la carga viral en proteínas faringeo frente a la ribavirina sola que mantenía las mismas cargas virales asociado a eso se vio unos desenlaces en ese derado muerte muy discientes o que eran clínicamente muy significativos que decían que lopinavirritonavir más ribavirina disminuía ese derado muerte en 2.4% versus 28.8% de la reviva de la harina sola con una significancia con una P en 0.01 basados en eso se creó este estudio de New England Journal que si no estoy mal salió como hace una semana o dos semanas en el cual se trataba de comparar lopinavirritonavir versus un tratamiento de soporte adicional perdón sin ningún otro medicamento solamente tratamiento de soporte de 199 pacientes fue aleatorizado se demostró que el lopinavirritonavir no tenía efecto sobre la mortalidad de los 28 días la porcentaje de supervivencia no era tan alto el hazard ratio aquí dio un valor puntual de 1.24 con un intervalo de confianza que pasaba por la unidad entonces no se consideraba significativo el único hallazgo positivo fue que los pacientes mejoraban un día menos con lopinavirritonavir frente a los pacientes con tratamiento de soporte que aunque tiene una significancia estadística la significancia clínica no fue muy alta entonces digamos que este artículo nos dio un primer no al lopinavirritonavir sin embargo el surviving sepsis campaign hablaba sobre que 199 pacientes no podemos decir nada todavía entonces esperar los siguientes estudios acá podemos ver como tampoco tuvo ningún efecto en la carga viral o sea acá en esta tabla podemos ver que fue igual frente al control y el próximo artículo que va a tener resultados fue un artículo que estudió muchos medicamentos en muchos tipos de neumonías que comenzó hace cuatro años en el 2016 y va a tener digamos unos primeros resultados discientes acerca del lopinavirritonavir en este tipo de neumonías tenemos que esperar estos igual ya hay 10 ensayos clínicos más que se están llevando acá la recomendación final del lopinavirritonavir según la guía del surviving sepsis no la recomienda pero según la guía de Colombia sí la recomienda entonces por ahora la recomendación es usarlo cloroquina antimalárico por excelencia se utiliza en lupus eritematoso para aquellos pacientes que como incluso como primera línea para lupus eritematoso sistémico y se vio digamos unos hallazgos importantes en el manejo del COVID la cloroquina se ha visto que tiene unos efectos antivirales muy interesantes un primer efecto de aumento del pH del isosoma haciendo que el virus no pueda entrar al isosoma porque el virus necesita un pH ácido segundo una disminución en la replicación viral y tercero un control en la respuesta inflamatoria debido a que ingresa a los macrófagos y a los linfocitos evita que hagan presentación antigénica y lo más importante inhibe dentro del citoplasma la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral basados en esos tres mecanismos de acción se hicieron estudios in vitro de cloroquina junto al rendesivir que ya vamos a hablar posteriormente de él y efectivamente se evidenció que tenía un muy buen resultado in vitro posterior a eso los chinos comenzaron a utilizarlo un montón en febrero y se dieron cuenta en unos primeros estudios que tenía una efectividad impresionante en los pacientes razón por la cual sacan este artículo en el que la única parte en lo que nosotros los occidentales tenemos de información que la cloroquina funciona es esto simplemente dicen que más de 100 pacientes han tenido mejoría en la mejoría clínica y han tenido digamos que su radiografía de torácica se ha limpiado que la efectividad ha sido impresionante pero no tenemos números como tal se esperan los otros 18 ensayos clínicos sin embargo pues hasta el momento con esta información es uno de los tratamientos que podemos utilizar para el coronavirus este es digamos uno de los ensayos clínicos más grandes chinos todavía está en etapa de reclutamiento ¿cuál es la recomendación? survival insepsis no usarlo guía colombiana utilizarlo importante aquí tener en cuenta que hay tres maneras de dar estos antimaláricos hidroxicloroquina cloroquina base cloroquina fosfato importante ver cuál es la presentación y gestión del riesgo estos pacientes pueden prolongar el QT por lo que les decía todos los medicamentos que en este momento hay de COVID prolongan el QT hacer medición los españoles están haciendo mediciones cada tres o cuatro días de QT acá en la escuela de la clínica de la sabana están planteando hacer medición diaria y en caso de que se requiera hacer medición de electrolitos periódica con el fin de evitar una torcida de puntos Juan Diego no olvides la reclutamiento y malaricus total sí señor pero pues en este caso digamos la reacción adversa sería frente al riesgo o beneficio se preferiría el uso pero sí claro la reacción es pigmentaria de los antimalaricos es claro este es un flujograma que sacó ayer la Mayo Clinic acerca de cómo deberíamos manejar estos pacientes importante en hombres jóvenes un QT corregido idealmente menor a 460 ya en hombres mayores 470 en mujeres sea incluso tolerado hasta 480 son valores ya que se salen un poquito de lo que normalmente hablábamos de 420 440 pero pues se podría tolerar 460 hasta 480 bueno otro antimalarico hidroxicloroquina que en un estudio se le asoció a citromicina utilizado la hidroxicloroquina utilizado en lupus por excelencia este medicamento fue utilizado en un estudio clínico hecho en Francia este estudio en principio tenía como principal intervención el uso de hidroxicloroquina sin embargo dentro de los criterios clínicos que tenían los franceses decían aquellos pacientes ah bueno acá lo pudo siguiente para la imagen lo que decían los franceses era principalmente hidroxicloroquina versus soporte incluso este ensayo clínico sigue en curso pero en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de sobreinfección bacteriana hacer prevención con citromicina se demostró y eso fue simplemente digamos como un tratamiento ahí que se dio conjunto se evidenció que la hidroxicloroquina sola disminuía la carga viral en la sufaringe un 70% en comparación con el la hidroxicloroquina más citromicina que podía disminuir la carga viral hasta en un 100% y ellos literalmente dicen que por motivos éticos dan esos resultados preliminares debido a la urgencia de tener un tratamiento efectivo sin embargo dentro de los desenlaces primarios no está ni mortalidad ni disminución de tiempo en UCI solamente desenlace primario disminución de carga viral gestión de riesgo sobre todo en este grupo de pacientes medición de cute corregido y electrolitos porque ambos prolongan el cute rendesivir un medicamento que fue estudiado en principio para el manejo del ébola se trató también en SARS en MERS en este momento se está tratando de utilizar en COVID los primeros estudios que se usaron que se trataron de utilizar fue este primero de arriba que vemos que fue para el MERS este estudio salió hace muy poco pese a que es MERS salió hace unos pocos meses unos pocos incluso semanas diría yo que habla sobre una efectividad terapéutica de rendesivir junto a interferón beta versus alopinavir y ritonavir y los otros manejos que se tenían para el MERS se evidenció en vitro que tenía una muy buena efectividad en el artículo de abajo es el mismo artículo que vimos de la efectividad de in vitro de la cloroquina también se estudió el rendesivir en ese mismo estudio y se vio que en vitro ambos medicamentos en este caso estamos viendo el rendesivir tenía muy buenos efectos recordemos el rendesivir es un inhibidor nucleócido posterior a estos estudios in vitro salió este artículo en England Journal de Medicina que hablaba sobre el primer caso de coronavirus en Estados Unidos es un paciente si no estoy mal de 46 años que en realidad tuvo síntomas muy leves a ese paciente que iba digamos progresivamente pero muy lento digamos disminuyendo un poco su saturación y demás al día 8 viendo que el paciente no mejoraba se le inició el rendesivir y el paciente al parecer mejoró solamente se ha demostrado clínicamente el rendesivir en ese paciente sin embargo se han hecho varios ensayos clínicos controlados ya están en curso los primeros estimaciones van a ser como vemos aquí en abril 3 entonces estamos próximos a los primeros resultados del rendesivir y este es otro que saldría en abril 10 entonces hay muchas ah bueno cabe resaltar perdón que el rendesivir no está recomendado por la guía colombiana ni tampoco por la guía del surviving sepsis ninguno de los otros medicamentos está recomendado por la guía colombiana y por ende la surviving sepsis pero son estudios que todavía están en curso acá vemos cómo se han tratado de estudiar desde el interferón hasta el arvidol e incluso últimamente han salido unos estudios o ha salido un estudio sobre la posibilidad de manejo con teicoplanina no es ningún tipo de ensayo clínico solamente es como si no estoy mal es una carta al editor o algo así que habla sobre bueno comencemos a estudiar teicoplanina porque se ha utilizado un SARS entonces podríamos utilizarla en el SARS-CoV-2 ¿cuál es la enseñanza en este momento que estamos buscando muchos medicamentos que hay muchísima información incluso si ustedes se ponen a buscar en las bases de datos van a encontrar muchísimos artículos lo importante es que en este momento se están estudiando muchos y como dice el padre de la medicina interna en este momento lo que queremos es medicamentos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Diego Juan Diego gracias 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 nosotros tenemos una información muy importante hay cosas en la charla que nos gustaría también explicar un poquito más pero se hará posteriormente en otras charlas que hablaremos de mecánica ventilatoria en un paciente infectado por por SARS-CoV-2 entonces por SARS-CoV-2 entonces esta charla se hará la próxima semana será una charla muy interesante para que estén pendientes ahorita daremos inicio a la ronda de preguntas el moderador va a ser el doctor Brandon Saldívar que ha agrupado las preguntas de acuerdo al contexto ¿listo? entonces Brandon va a tomar la palabra listo muchas gracias Hugo para todos pues los que quisieran quedarse para la sesión de preguntas pues voy a iniciar con he agrupado básicamente las preguntas que he visto que a veces se repiten la primera que sí he visto repetidamente es puede existir un segundo pico de infección en la pandemia es decir ahorita estamos pasando por el primer pico de contagio si esa curva se aplana y pasamos el pico puede haber un segundo pico abro el espacio para que intervenga un doctor o alguien más bueno eso está como que quedando como de tarea yo creo porque yo hice una búsqueda en la literatura al respecto y pues realmente todavía estamos efectivamente en ese periodo de no evidencia o poca evidencia sobre las reinfecciones por ahí nos han hablado de casos que aún están por reportar en la literatura sobre reinfecciones pero aún la literatura no nos da no nos da o si algún colega quiere aportar algo diferente pero hasta donde yo la literatura no nos habla de reinfección conozco trabajos donde han hecho estudios ensayos clínicos en resus infectándolos un trabajo por ahí que salió en en bio en bio donde definitivamente no hay reinfección en en monos macacos resus aunque hay otros trabajos que han demostrado que sí hay presencia de anticuerpos anticoronavirus y que a pesar de que existen generalmente no son protectivos en contra de infecciones repetidas o en estimulación de anticuerpos neutralizantes o sea que en principio teóricamente a pesar de que se genera una respuesta inmune adaptativa no es garantía de generar susceptibilidad a la reinfección es lo que yo tengo entendido sí y hay hay también un reporte de caso de un paciente en donde se vio después de que ya había negativizado PCR nuevamente positiva pero no necesariamente síntomas uno y dos lo que tú dices realmente es muy temprano todavía para saber y precisar el comportamiento además los protocolos hasta ahora se están implementando tanto de dar de alta de seguimiento entonces todavía creo que estamos como muy prematuros para conocer esa parte yo quisiera hacer una con respecto a ese tema sobre la reinfección hay dos estudios específicamente acerca de reinfección uno estudió en macacos se hizo un estudio de cinco se cogieron cinco macacos se les inoculó el virus los macacos al octavo día digamos ya estaban resolviendo su cuadro respiratorio se les sacaron dos PCR consecutivas salieron negativas se les volvió inocular el virus y bueno a tres de los macacos se les volvió inocular el virus y se demostró por todas las vías tanto por la vía por los hisopados nasofaringios anales e incluso después de la de la eutanasia se demostró que no había rastros en ningún lado de RNA viral segundo el estudio que hice la doctora fue un reporte de caso efectivamente de un paciente que se le solicitó bueno tuvo su coronavirus y demás proveniente de Wang se le solicitó la PCR tuvo pues todo el periodo de la parte sintomática los chinos tienen un criterio de alta que es que tengan dos PCR negativas se les puede dar de alta efectivamente tuvo dos PCR negativas sin embargo después al día no me acuerdo 12 o 18 de la enfermedad tuvo una positivización de PCR y ahí es donde salió pues todas estas noticias no que reinfección que tal cosa sin embargo el artículo el reporte de casos es muy enfático en decir que probablemente los PCR negativos fueron dos falsos negativos debido a mala toma de la muestra entonces por ahora no hay información acerca de reinfección y el estudio en Macacos que es un estudio preliminar que está pronto hacer publicado demuestra que no hay reinfección otra cosa que yo quería hacer era meter la cucharada ahí con respuesta a la respuesta inmune lo que se sabe por estudios que se hicieron en las anteriores infecciones por el coronavirus el SARS-CoV-1 es que se hace cero conversión al cuarto día de síntomas se produce la inmunoglobulina M y ya en pacientes a los 14 días pueden tener inmunoglobulina G de larga data pero se ha visto que solamente se reporta la IgG hasta dos años de la infección entonces pues la información hasta ahorita es muy poca y pues en verdad toca mirar y ver más estudios para tener en cuenta eso ese trabajo que usted habla Hugo que está publicado en el Journal of Medical Virology dice también que hay un fenómeno muy interesante y es que los niveles de anticuerpos séricos son más altos en los adultos mayores que en la población joven en las epidemias anteriores así es sí señores es un dato muy curioso que sin embargo pone pone a discusión la respuesta inflamatoria que se da en los pacientes mayores que por las enfermedades crónicas que ellos tienen la sensibilidad a estas a estas citoquinas es mucho menor excelente bueno continuemos entonces la segunda pregunta Nicolás Chávez pregunta para el que sepa o quiere responder relación temperatura y humedad respecto a la transmisión y viabilidad del virus ah bueno listo si quieren yo la respondo en la en la diapositiva que mostré hablé sobre cómo las condiciones de temperatura podrían predisponer a que las las gotículas por las cuales está viajando el virus a través de estas gotículas se evaporan más fácilmente permitiendo que las partículas y los billones del virus estén suspendidas por más tiempo puedan incluso por los vectores que producen las corrientes de aire hacer que viajen a lo largo del tiempo sin embargo pues se sabe que la estabilidad del virus es más o menos tres horas suspendido en el aire en condiciones de temperatura más bajas y de humedad más altas las gotas respiratorias caen a una velocidad más rápida por lo tanto la estabilidad del virus o sea quedaría el virus quedaría o las partículas del virus quedaría en las superficies no no suspendidas en el aire pero que se tenga en cuenta que la estabilidad del virus no depende digamos de 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 la temperatura ambiental en sí o sea el virus la vida media del virus no depende de la temperatura ambiental del sí sino que la capacidad que tiene para contagiar depende de la temperatura entonces en estos casos de temperaturas inferiores las superficies quedan tienen más riesgo de infectarse por lo que por lo que hablamos en temperaturas bajas las partículas caen con mayor velocidad hacia las superficies muchas gracias Hugo muy importante ese dato para todos muy importante la tercera pregunta es mecanismos cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual los jóvenes con sistema inmune competente logran desarrollar una enfermedad grave o crítica estamos viendo es muy importante esa pregunta porque pues en Colombia específicamente la gran mayoría de los infectados es en la población joven de aproximadamente 20 a 40 20 a 39 años y pues es muy importante esa pregunta porque efectivamente sí se ha visto que presentan enfermedad grave o crítica hasta incluso fatalidades y pues se pertinente ¿aló? bueno si quieren yo respondo la pregunta o no sé si alguien más se quiera aventar en cuanto a patología pero básicamente el fenotipo que uno tenga de respuesta es decir si uno tiene una respuesta más mayoritaria de C8 es decir TH1 es una inflamatoria que no se controle teniendo en cuenta que pues los linfocitos CD8 aumentan la respuesta que también tengan los linfocitos naturales es decir en este grupo hay un estudio que habló sobre la comparación de las muestras que se le hicieron en cuanto a pacientes que ingresaron a UCI y se vio que estos pacientes tenían de respuesta severa y de respuesta fatal mayor aumento de interleuquinas como la interleuquina 2 y en el grupo fatal las respuestas eran más de tipo de TH2 con interleuquina 4 la interleuquina 5 y interleuquina 10 es decir todo depende de la capacidad de respuesta que uno tenga y dependiendo de la de esa ¿cómo se dice? de esa supresión de la respuesta inmunitaria que se haga yo también quiero decir algo y es que aunque la letalidad es mayor en la población mayor como ya lo pudimos ver se ha escrito que hay mucha más prevalencia de infección y más posibilidad de infección en población joven desde los 20 años esto implica que aumenta exponencialmente la curva de contagio por eso es importante crear conciencia en nuestra sociedad en nuestro grupo etario como nosotros que somos los jóvenes bueno muchas gracias doctores por esos aportes la cuarta pregunta es sobre la relación si hay una relación fecal-oral en la transmisión de la enfermedad y sobre la presentación de síntomas gastrointestinales yo sé que hemos contestado un poquito por el chat pero quisiera de nuevo tocar este tema porque es muy importante y adicional a esto si un paciente tiene por ejemplo síntomas gastrointestinales pero no tiene una enfermedad grave o un paciente por ejemplo con síntomas respiratorios pero sin fiebre ¿qué piensan sobre hacerle pruebas a estos pacientes? yo respondo la parte de los síntomas gastrointestinales y es que en la mayoría de estudios se ha escrito que el tipo de receptor es el neumocito tipo 2 también tiene parecido en en el sistema gastrointestinal por eso uno de los síntomas también frecuentes es la diarrea hay un fenómeno microbiológico que se llama el tropismo viral y es la afinidad que tiene X o Y virión por un receptor celular por ejemplo el tropismo que tiene el virus de inmunodeficiencia humana sobre el sistema MALT y el GALT entonces parece que por ese tropismo viral que está hablando Juan Manuel también tiene en principio alguna relación con un tropismo viral por el tracto gastro por el epitelio del tracto gastrointestinal hablar de el digamos que el riesgo de contagio en transmisión pecaloral la Organización Mundial de la Salud lo dice claramente y es que aún no tenemos suficiente información infortunadamente así que por ahora no se realiza cribado activo en ninguna guía que yo conozca con suficiente material de evidencia para buscar activamente serologías en materia fecal Sí muchas gracias ahora en la parte de la fiebre es interesante esa pregunta también sobre todo por lo que yo comentaba de la guía de la Asociación Colombiana en Fectología que ellos no digamos hablan sobre la fiebre como un criterio sine qua non que debe estar presente en esos pacientes habla sobre pacientes con síntomas respiratorios altos de esa misma manera la presentación atípica como lo son los síntomas gastrointestinales se debe considerar en pacientes con factores de riesgo los pacientes que suelen hacer esas presentaciones de síntomas gastrointestinales generalmente son los adultos mayores pacientes inmunosuprimidos que no pueden hacer digamos como ese efecto de inflamación el parenquima pulmonar por tanto hacen otro tipo de síntomas entonces es muy importante ver esos síntomas atípicos en pacientes con factores de riesgo qué pena complementando algo que menciona el doctor Barros si bien es cierto que no se hace cribado en materia fecal como tal sí se ha demostrado que hay presencia de carga viral en las secreciones en general incluyendo secreciones conjuntivales la diarrea a excepción únicamente de entonces si bien no se hace no se hace privado si se consideran potencialmente infecciosos aunque fíjate que en la parte fecal lo que se ha descrito también es que si bien se encuentran no es tan seguro que realmente sea infeccioso todavía falta yo creo que ahí de acuerdo todavía falta mucha información al respecto sin embargo la recomendación con respecto a pacientes que están aislados en casa o que tienen aislamiento en casa que son COVID-19 positivos la recomendación es que deben usar sanitarios completamente unipersonales y que no deben compartir otras cosas como platos cubiertos etcétera para prevenir de esa manera el contagio también bueno muchas gracias a todos los doctores por esas intervenciones una pregunta muy importante Andrea Blanco pregunta consideraciones farmacológicas para los pacientes con comorbilidades específicamente con enfermedad renal crónica que deberíamos ofrecerles a esos pacientes que vamos a tratar intrahospitalariamente que debemos utilizar estos medicamentos que pues todavía sabemos que están en estudios pero que pues dado la seguridad de estos medicamentos y las comorbilidades que presentan aquellos con enfermedad renal crónica y las implicaciones que eso lleva pues que deberíamos ofrecerles o que medidas deberíamos tomar yo lamento muchísimo ser tan incisivo con la evidencia disponible y es que no lo sabemos o sea no hemos hecho un análisis de subgrupos de pacientes con enfermedad renal crónica de acuerdo a su tasa de filtración glomerular lo único que dicen las guías es que si el paciente viene tomando IECA o ARA2 y no tiene contraindicación absoluta para continuarlos por su condición de base llámese falla cardíaca nefroprotección hipertensión arterial debería continuarlo pero infortunadamente no hay un análisis de subgrupo basado en la evidencia de cuál es el point of care o el punto de cuidado para manejar pacientes con estas como con estos medicamentos y enfermedad renal crónica bueno doctor yo también estoy muy de acuerdo la evidencia es poca a pesar de que pues estamos en unos momentos de crisis donde estamos todos afanados por sacar una evidencia y todos dependientes de que ha salido pero efectivamente no sabemos no sabemos Andrea eso les cuento bueno también han preguntado bastante con respecto a los corticoides y el manejo con corticoides Juan Diego con respecto a ese tema es un tema que también se discutió no sé si ustedes asistieron a la charla de los residentes de farmacología que pasó hace dos días sobre la indicación de corticoide en principio se recomienda por guías y por estudios específicamente en SARS-CoV-2 solamente en pacientes con SRA de ahí para arriba pacientes con SRA si no cumple SRA no tiene indicación de corticoide sin embargo hay varios estudios que incluso uno de ellos es del doctor Reyes el intensivista de CUS que habla sobre que no está recomendado los corticoides en neumonías virales porque aumenta la mortalidad entonces ahí queda como no sé si usarlo no sé si usarlo o no en principio la evidencia en COVID dice que se puede utilizar en SRA si quiero decir una cosa sin embargo se ha estudiado en algunos perdón la redundancia pero se ha estudiado en algunos estudios que usarlo de una manera rápida de una manera rápida no baja la capacidad de transmisión pero sí disminuye un poco más la mortalidad no sé si me equivoque pero eso es lo que leí en los artículos me voy a remitir a la guía de infectio sobre la recomendación de esteroides fuerte en contra no hay consenso en la recomendación para el uso de corticosteroides en casos de SARS-CoV-2 yo quisiera participar en ese en ese punto y específicamente lo pues la evidencia que más tenemos en cuenta es la presencia de neumonía por H1N1 en donde hemos visto que el uso de corticoide aumenta la mortalidad en cualquier momento cuando uno se enfrenta a un paciente con SREA pues hay hay diferente perdón hay hay cuando uno se enfrenta a un paciente con SREA pues vienen las medidas que uno conoce para este tipo de pacientes ¿no? PRONAR el manejo digamos de la ventilación mecánica tratar de 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 darle pues el el manejo adecuado a este tipo de pacientes y una de las medidas iniciales era repetir penisolón al relajar al paciente etcétera etcétera es claro que no hay evidencia total hay estudios que mencionan que hay pacientes que estudios de BMJ que dicen si le iniciamos tempranamente ese paciente va progresando progresando y ya entrando a SREA probablemente puede disminuirlo pero la evidencia respecto a influenza o específicamente H1N1 va en contra del uso del corticoide y aumenta la mortalidad total entonces digamos que a partir de eso que conocemos y que ya lo sabemos desde antes pues por ahora no recomendado ahora si son esas medidas que uno debe no solamente el corticoide sino relajar pronar el maniado ventilatorio todo eso a la larga hay que implementárselo al paciente en SREA lo que dice el doctor García es cierto o sea el SREA que en la báoron colbiolar tiene factores inflamatorios históricamente era el que se le iniciaba un esquema histórico que llamábamos protocolo Meduri que era 1 a 2 miligramos por kilo de metilprendisolona pero ese era el escenario para un SREA específico que no estaba ligado a las infecciones virales que estamos viendo en este momento excelente muchas gracias doctores también han preguntado sobre la clínica sobre la ageusia y la anosmia que se ha descrito en algunos papers que que opinan sobre considerar un paciente con ese tipo de sintomatología como una posible sospecha no sé Juan Diego o si alguien más quiera intervenir ¿cuál es el específicamente en las series de casos que revisé de los chinos como esos primeros estudios no hablaban sobre estos síntomas neurológicos específicamente neurológico y neurológico hablan sobre encefalopatía un caso único de un paciente que tú cursó con encefalopatía y luego se le confirmó el COVID pero digamos no he sido juicioso en revisar esos dos síntomas entonces no no tendría la información en principio como cualquier virus respiratorio puede generar este tipo de síntomas sin embargo que se ha visto las los receptores por los cuales se une pues no solamente son pulmonares sino también gastrointestinales y sistema nervioso central las personas que manejan sobre todo en España hemos tenido bastante contacto con los españoles otorrinos españoles nos dicen mire es predominante es predominante y hay que hay que investigarlo en el paciente no solamente quedarnos con el síntoma respiratorio sino también con con la anosmia y siempre preguntárselo porque puede ser uno de los marcadores aunque claro uno no es juicioso en el tema de cualquier virus respiratorio y hacerle esa pregunta a los pacientes que se presenta en cualquiera de ellos pero es predominante en el SARS es predominante y los otorrinos dicen no hay que dejarlo pasar y hay que preguntarlo cualquier cosita que uno tenga adicional que le ayude pues al diagnóstico inicial a la sospecha diagnóstica cualquiera sirve pero definitivamente si hay que hay que tenerlo presente ahora muy juiciositos entonces todos los colegas a buscar anosmia con todos sus frasquitos incluyendo el frasquito de café para explorar el primer par craneal de forma bilateral café y otras y otras cosas que no mientras no sean irritativos ¿no? bueno bueno siendo las nueve y cuarenta y nueve faltando diez para las diez quisiera dar como terminada la sesión quiero dar darle gracias a todos los que asistieron y que nos acompañaron durante toda la charla a todos los doctores muchísimas gracias es un honor para nosotros de verdad poder compartir este tipo de información con ustedes y que nos retroalimenten Brando quisiera dar una recomendación que nosotros sacamos desde la clínica precisamente desde desde lo que estamos discutiendo de el tratamiento yo quiero compartir mi pantalla no sé si se si se ve pero específicamente es tratar de demostrarles no sé si se está viendo ahí yo no lo estoy viendo yo no lo veo todavía no doctor pero no sé yo creo que no se puede compartir desde acá lo podemos hacer compartir no se puede compartir pero bueno lo resumo rápidamente recordemos que nosotros que sabemos manejar bien nosotros hemos hecho ese análisis para para no sesgarnos y sabemos manejar bien una neumonía o sea nosotros tenemos los criterios sabemos cuándo mandar para la casa al paciente cuándo hospitalizarlo no olvidarnos que como como decía el doctor y esto es una neumonía y una neumonía que debemos saber debemos conocer y sabemos sabemos manejar al saber manejar pues no hay que asustarnos por ciertos cambios o ciertos si los chinos nos decían mire los cambios radiológicos son terribles muchos de ellos se llevan a tag y la creo que se trabó doctor ahí se cortó un poquito los paraclínicos hay que se lleva tag y los chinos nos mostraban que habían cambios radiológicos impresionantes y que sin embargo el paciente asintomático entonces llenarnos de clínica llenarnos de factores de riesgo y paraclínicos y de acuerdo con eso uno decide este paciente lo llevamos a hospitalización o lo llevamos a casa no hay problema de llevarlo a casa o sea uno puede llevarlo a casa y decirle mire usted tiene tiene alta sospecha mientras sale el diagnóstico obviamente en algún momento tendremos la oportunidad de tenerle el diagnóstico ya tempranamente hoy nos estamos demorando cinco o seis días pues para tener un diagnóstico pero tener la oportunidad de decirle vaya aíslese cierto estos son los criterios de seguimiento y factores sobre todo de volver a reconsultar después de eso entonces uno dice bueno este paciente lo hospitalizamos cierto si se hospitaliza qué hay que hacer entonces ahí viene la discusión porque uno dice bueno aislamiento estricto de acuerdo todo el manejo de la protección del personal de salud creo que ustedes se han insaciable de esta parte es muy importante la protección del personal de salud yo pienso que se acabaron las urgencias o sea uno tiene que primero protegerse porque es que puede contaminar al resto del personal de la salud y ahí sí ir donde donde este paciente es un tema que raya con lo ético pero recordemos que en este momento necesitamos protegernos entre nosotros manejo sintomático acetaminofén si bien el ibuprofeno o los aines no han demostrado pero hasta que no haya más estudios esperamos acetaminofén el uso de cloroquina en este tipo de pacientes probablemente el uso temprano cloroquina o hidroxicloroquina y viene la discusión si agregamos o no acetromicina ese estudio francés que nos dicen que sí mal diseñado mal de todo pero no tenemos más evidencia nosotros estamos recomendando cloroquina acitro en ese paciente con neumonía leve y coronavirus obviamente diagnóstico ya con el diagnóstico o que vaya progresando el paciente y no tengamos diagnóstico y tener el aislamiento medición del QT ya lo hemos dicho ya si el paciente tiene una neumonía moderada y va progresando y uno dice esto parece también tener una coinfección bacteriana recordemos también el antibiótico las series internacionales recomiendan sobre todo ceftriaxona nosotros recomendamos también el betalactámico en términos generales más cloroquina y acitromicina y finalmente si ese paciente ya entra a un cuadro donde es una neumonía severa es decir ya progresó lo llevamos a la unidad ecuantensivo un manejo de la vida aérea adecuado seguro en la unidad ecuantensivo no solamente cloroquina acitro el antibiótico sino lopinavir ritonavir en ese tipo de pacientes con toda la evidencia escasa y en contra probablemente de acuerdo con el último artículo en ingla pero de todas formas es lo que tenemos por ahora si el paciente entra en deserea pues el manejo ventilatorio la pronación el manejo de la relajación por ahora no corticoide digamos que esa sería la recomendación que nosotros estamos haciendo hay una gestión de riesgo que es clave tener presente en el QT en el seguimiento de electrolitos en el seguimiento de función hepática función renal de este tipo de pacientes digamos que ese es un gran resumen que nosotros sacamos del caso clínico terapéutico y yo creo que como ustedes están grabando esta sesión se grabó la que hizo morfofisiología que a nosotros nos pareció muy buena y grabamos nosotros la del caso clínico terapéutico tenemos tres enfoques distintos de una misma enfermedad que consideramos que debemos compartir con toda nuestra comunidad académica entonces yo les agradezco y los felicito por esta por esta iniciativa que ha sido muy buena muchas gracias doctor y muchas gracias por esos aportes de las intervenciones que ustedes han estado utilizando y pues para que aquellos que no pudieron asistir ayer a la charla de los de evidencia terapéutica fue una charla muy provechosa donde se habló de las diferentes terapias que se han estado investigando y lo que se han implementado especialmente en la clínica universidad de la sabana y efectivamente pues si está grabada doctor pues se los recomiendo a todos para que por favor la vean y se actualicen en ese tema doy el espacio para alguien más si quiere hacer algún comentario antes de finalizar bueno yo tengo un comentario ya para cerrar en este momento nos encontramos en una producción diaria una gran producción de literatura y probablemente literatura de muchos de los países que se han visto afectados muchas de las preguntas que veía en el chat siempre es qué evidencia qué evidencia tiene el uso de qué evidencia tiene el uso de x tratamiento mi invitación es uno a irnos a las bases de datos más específicas donde podamos encontrar información verídica y adicionalmente a buscar muchas de las checklists que les permiten ustedes mismos también como estudiantes bueno internos no sé quién más nos puede acompañar el día de hoy a identificar la calidad de los estudios por ahí vi en el chat alguien que preguntaba sobre el ensayo clínico de creo que era el de citromicina si no me equivoco entonces podemos usar estrategias como el consort estrategias como el rovis dependiendo del tipo de estudio que se ha publicado entonces yo creo que esa parte es súper importante para que también nos apoyemos como en las guías de manejo y en el reconocimiento que está haciendo por ejemplo la guía de ASIN o lo que está mencionando en sí la Organización Mundial de la Salud creo que todos ustedes están en capacidad de poder identificar qué tipo de estudio cuenta o no cuenta con evidencia y adicionalmente con respecto a la parte de epidemiología pues yo creo que la revisión realizada por nuestros estudiantes fue una revisión muy buena los quiero felicitar y finalmente yo creo que el mensaje además de conocer toda la parte teórica del COVID-19 que nos compete a todos como profesionales de la salud es que hoy se llevan el mensaje de concientizar a sus familias a sus amigos padres bueno y etcétera a la sociedad en general ¿no? de todas las estrategias de mitigación que en algún momento se mencionaron la que es palpable en este instante es el aislamiento social mientras esperamos que los científicos busquen la forma de retrasar la transmisibilidad del virus o que busquen proteger a la sociedad susceptible o bueno a las personas susceptibles que básicamente se traduce en vacuna entonces nada eso era para finalizar doctora Probaños muchísimas gracias por esas palabras y pues también por el apoyo y bueno doctores muchísimas gracias a todos a todos los asistentes de nuevo mil gracias a los doctores que nos han asesorado y guiado para la presentación de hoy también un montón de gracias esto lo hacemos pues con el con el propósito de que todos nos mantengamos informados y pues con el mayor de los gustos presentárselos a ustedes muchas gracias a todos feliz noche feliz noche muchísimas gracias muy buena revisión gracias felicitaciones a los chicos muy buena revisión y para la participación de los docentes que aquí estamos presentes en todo este proceso muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por asistir y por ayudarnos claro que sí que descansen muchachos hasta luego gracias 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 Gracias.